Ser Podcast En la cadena SER El larguero Con Manu Carreño Muy buenas noches, once y media Bienvenidos al larguero de la cadena SER Enseguida se está sentando, se está poniendo los auriculares Bueno, creo que ya está sentado, ya tiene los auriculares puestos Lleva un rato, que es un tío muy educado Y que está deseando charlar con nosotros de fútbol Ander Herrera, jugador del Paris Saint Germain Que anoche jugó, marcó en ese Empate a uno contra el Brujas, en el partido Champions Enseguida Ander Herrera, aquí, charla futbolera Que nos encanta como siempre con él Os cuento antes rápidamente que ha ganado el Betis Hoy ha habido Europa League, no Champions Y en los dos equipos españoles, bueno, no ha ido mal la cosa 4-3, le ha ganado el Betis al Celtic De Glasgow, por cierto, ninguno de los dos Ha vestido de verde y blanco Ninguno de los dos Y eso que el Betis perdía 0-2 Pero luego le ha dado la vuelta al marcador ¿Y de qué manera? Dos de Juanmi, uno de Miranda Otro del Panda, de Borja Iglesias En el mismo partido del grupo, el Leverkusen le ha ganado 2-1 al Ferenvaros Y además la Real ha empatado a dos en Eindhoven con el PSV En el 92 ha tenido el PSV el tercero Han mandado un balón al palo desde 40 metros Y en la jugada siguiente, en el 93 Un regalo de la defensa del PSV Le ha entregado un balón a Oyarzabal Que se ha quedado solo delante del portero en el mano a mano Y la ha fallado Miquel Oyarzabal que se ha quedado en el campo como diciendo ¿Cómo he podido fallar esto? Bueno, victoria del Betis, empate de la Real En ese mismo grupo, Monaco 1, Stoomgras 0 En Barcelona sigue el rumrum con el futuro de Ronald Koeman Hoy incluso algún medio de comunicación, Sports 3, de TV3 Anunciaba que había una cumbre a mediodía Para tratar la destitución del técnico holandés Luego lo quitaron, esa información que pusieron en Twitter A ver, Koeman de momento va a seguir De momento Pero Sike Rodríguez parece que se estrecha el cerco con el holandés Que de momento sigue, hola Sike Hola, sí, ya es lo que explicamos ayer Que Laporta lo mira con reojo O de reojo Pero le da más partidos A la espera de que vuelvan los lesionados Y Koeman apueste por un fútbol más ofensivo y vistoso Y el Barça gane En la reunión de hoy, ya prevista Se ha fijado la fecha de la asamblea La auditoría cuando se va a presentar A principios de octubre Y también el presupuesto de esta temporada Que será de 760 millones de euros Y por lo que me dicen, Manu Se ha hablado poco de Koeman Entre otras cosas porque Laporta Discute estos temas en otro ámbito Que es en el área deportiva Y porque hay poco que hablar Luego lo analizamos y lo ampliamos todo en el Sanedrín Con Sike Rodríguez Con Jordi Martí Con Marcos López Con Mario Torrejón Y con Javier Matallana Repasaremos toda la actualidad del día Que hay un montón de cosas Y también hablaremos del Barça Por supuesto Con un Joan Laporta Que cada vez me recuerda más a Bartomeu Y sinceramente Eso creo que no es bueno para el Barça Pero el nombre propio del día Antes de irnos rápidamente ya con Ander Herrera Ha estado en Vallecas Hoy ha sido presentado El Tigre Falcao José David Palacio Una presentación que ha tenido de todo Hoy era el día del Tigre en Vallecas Manu Todos estábamos pendientes A partir de las 7 de la tarde Esa presentación Ante más de 2000 espectadores Que ha sido boicoteada Por un grupo de ultras Que ya estamos acostumbrados a ver En el fondo de Vallecas No han dejado hablar a Raúl Martín Presa Ha sido un momento muy incómodo Para el futbolista Que quería agradecerle al presidente Y le han pitado incluso al futbolista Han silbado a Martín Presa No le han dejado hablar Pero bueno Eso es lo peor que ha ocurrido Ya lo escucharemos más tarde Pero lo mejor Es que Radamel Falcao García Vuelve a la liga Y ha escuchado cánticos Así Esta ha sido parte De la presentación De Radamel Falcao Ante la afición del rayo Que se debatían Entre jalear al delantero Y sirvar al presidente Pero queremos dar la bienvenida Al futbol español Y a la liga española de nuevo Al delantero colombiano Que estuvo dos temporadas En el Atlético de Madrid Y que ocho años después Vuelve a la liga Don Radamel Falcao Un placer saludar en el larguero Muy buenas Hola Muy buenas noches Un saludo para ti Para todos los oyentes Pues contento de volver a la liga Sigue emocionado Y esperando el momento De empezar a jugar Joder Vaya día de emociones No sé si te esperabas Todo lo que se ha vivido En la presentación Bueno Algo intuida Pero para mi familia Para mí Ha sido Un momento inolvidable Único La verdad que Cuando vine a la liga Por primera vez Pues no tenía hijos Y ahora ya Con cuatro Y que ellos puedan ver Puedan vivir esto Es importante Te fuiste sin hijos Y has vuelto con cuatro a la liga Has vuelto con medio equipo casi Oye Me han dicho que a la pequeña Lo ha pasado mal Que ha llorado un poquito ¿Se la ha pasado ya? ¿Sí no? No ya Ya se le pasó Tenía sueño Claro Estaba ya cansada De todo el mundo gritando Y no sé qué Bueno Los aficionados del Rayo Y de la liga Se preguntan ¿Qué falcao viene al Rayo Vallecano? ¿Qué falcao? Vamos a ver ¿Cómo estás? Porque en los últimos años Las lesiones te han perseguido O tal ¿Cómo llegas a nuestra liga? Bueno Estoy muy bien Realmente estos últimos meses He podido trabajar La parte física Sabiendo de que Que iba Iba A dejar Galatasaray Pues Tenía la oportunidad De Trabajar más En ese aspecto Y Y hoy Bueno Luego ya de haber ido a la selección Esperando tener continuidad con el club Sumar partidos Que eso es lo que nos viene bien A los futbolistas Y Y después Desplegar en el campo Toda mi capacidad Rescindiste el contrato A las 12 menos 5 Con el Galatasaray Un poquito de emoción ahí ¿no? Joder Exactamente Sí Demasiada 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 emoción ¿no? No Sí Justo estaba en entrenamiento Con la selección Y tuve que salirme Para Para poder firmar Joder Todos los contratos Y Bueno Resolver la La situación Mi salida Oye Hablaste con alguien de Por ejemplo Está Mario Suárez en el Rayo Con quien coincidiste en el Atlético Tienes aquí amigos En Madrid Les pediste Les preguntaste y les pediste consejo A algunos de ellos No bueno Hablé con Mario Por supuesto Con Oscar Trejo también Que con él Jugué mucho En Francia En contra Y nada Transmitiéndome Lo que es El rayo La pasión De este club De los hinchas Por el club Como lo siguen Y bueno Muy emocionado De poder estar Y hacer parte De la institución Mucha pasión Con el equipo Y mucho cabre Con el presidente ¿Ya te habían contado algo Más o menos De cómo está la afición Con tu presi? Bueno Eso ya se sabe Pero bueno Son temas ajenos A los futbolistas Y realmente Nosotros tenemos Que brindarle Y brindarnos Al club Y tratar de De sumar Desde nuestro lado Oye En estos ocho años Que has estado fuera de la liga Radamel Has tenido opciones De volver a España De volver otra vez Al Atlético De volver al Madrid Que se habló en algunas ocasiones ¿Hubo opción De que volvieses? No, no, no No, no No hubo nunca Nunca hubo opción Hasta este momento Que vuelves otra vez aquí Oye ¿A quién te apetecería Marcarle el primer gol? Bueno El primer partido ¿El primer partido? Sí, sí Lo antes posible ¿Vas a jugar ya este fin de semana? Vamos a ver Contra el Getafe Decisión, sí El Getafe Decisión del entrenador Vamos a ver Yo recién llegué Llevo tres entrenamientos Con el equipo De a poco voy conociendo Adaptándome Y bueno Vamos a esperar Pero si Si Gawla lo considera Tú estás preparado Tú estás listo Sí, sí, sí Vale Oye Y si le marcas al Atlético Cuando os toque enfrentaros ¿Lo celebras? No, me toca Un grito interior No lo grito Ese no lo celebrarás ¿No? No, no Oye ¿Te ha sorprendido La vuelta de Griezmann? Eh, sí Quizá un poco ¿No? A todos Sobre la hora También Un poco más tarde Que tú incluso Sí Tú a menos cinco Él a menos uno Casi No, tremendo Sí, tremendo Bueno, ahora Creo que el Atlético Tiene una plantilla Quizá la mejor plantilla De la liga Mejor que la de Madrid Y la de Barça Sí, yo creo Yo creo que sí Sí, sí Yo coincido contigo No sé si el mejor once Pero lo que dices tú La mejor plantilla Yo creo que sí Tú fíjate arriba Lo que tiene Tiene Griezmann Luis Suárez Correa Joao Félix Sí, sí Muy bien Menuda constelación De estrellas Oye, ¿y te sorprendió Lo de Griezmann O lo de Messi más Que se fuera del Barça Al PSG? Creo que lo de Messi más Lo de Messi más Este No, no No me lo esperaba Yo creo que casi nadie Más por lo que se Se especulaba Era de que Se estaba negociando Todo para que continuara Bueno Pues este es Radamel Falcao Al que le saludamos Ya tendremos tiempo De hablar con más tiempo Contigo Radamel Pero queríamos felicitarte Darte la enhorabuena Y la llegada al fútbol español Que tengas un buen debut Y mucha suerte En este de la vuelta Al fútbol español Muchísimas gracias Estaremos viendo Un abrazo grande Un abrazo Chao Radamel Chao, chao Hasta luego Dejamos al colombiano Ahí que ha sido La estrella del día En la presentación en Vallecas Y nos vamos a París Que nos espera Ander Herrera Espectacular Con el Paris Saint Germain Toño García Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Que nos gusta Que nos gusta hablar con Ander Que nos gusta hablar Y que le gusta hablar Y que habla bien de fútbol Y que nos encanta aprender De los que saben de fútbol Ahora Vaya nivel Con el que ha empezado la temporada Sí, has empezado el programa Hablando con un killer Con Falcao Y bueno Ander no es tan killer Pero parece ser No es un tigre No es un tigre No es un tigre Pero Bueno Es un león maño Es un león Es un león maño Yo digo que es el goleador de moda En Europa en estos momentos Lleva cuatro goles Lleva cuatro goles esta temporada Tres en Liga Uno en Champions Ayer marcó para el PSG En el partido en Brujas Y lo ha jugado casi todo Con Pochettino Y lo que te decía Sabíamos de su calidad En el centro del campo Pero esta temporada Se está desvelando La faceta goleadora Que hasta ahora era desconocida Ya sabes que bueno Es muy futbolero Buen conversador Le gusta este programa Y está esperando O quien sabe La llamada de Luis Enrique En noviembre En noviembre Estar atento Desde luego si está a este nivel Seguro que Lucho Lo tiene en cuenta Bueno Ya te está escuchando Desde su casa en París Contento y feliz Ander Herrera Once y cuarenta y uno Don Ander Herrera Buenas noches Hola Buenas noches Que no es que queremos Que te retires Pero que estas charlas Te haces un poco de rogar Ha sonado Ha sonado feo Ha sonado feo Ha sonado feo No ha quedado bien Oye enhorabuena Por el gol de ayer Aunque ya sé que Os subo a poco Y por este inicio de temporada Joder Has empezado Pero que un nivelón Muchas gracias Sí sí La verdad que contando Con muchos minutos De los siete partidos Que llevamos Creo que he hecho seis completos Así que Que súper contento En un equipo En un equipazo Como el que tenemos Pues bueno Yo siempre Cada vez que me dejan Participar Pues lo considero Como una oportunidad Increíble Y bueno Intento aprovechar Cada una de ellas Te estoy viendo Y me estás viendo Y nos podéis ver todos A la parte de oírnos Nos podéis ver En las cuentas De las redes sociales En todas las cuentas De redes sociales De Larguero Desde su casa de París Tienes la sensación De que Bueno Claro que la tienes Es que ahora Cada partido Que no gane el PSG Es Bah vaya fracaso Ayer empatáis en Brujas Que seguramente Que esperabais algo más Pero Esto puede ser la tónica Con ese equipazo Del que tú hablabas En la temporada Todo el mundo espera Que ganéis todos los partidos Ander Sí No solo este año Ya desde que llegué Desde que llegué Yo siempre he comentado Que la exigencia Que yo he visto Que tenemos a nivel Pero en Europa también Pero en Europa En Europa también era Sí Porque a nosotros Bueno El año pasado Hicimos semifinales de Champions Y lo pusieron también Como un fracaso El año anterior Perdimos la final Contra el Bayern Y era un fracaso O sea Otros Otros logros De otros equipos De jugar semifinales O finales Se consideran como algo Super positivo Y en nuestro caso No es así No es esa la percepción Entonces Yo sí que ha sido Una de las cosas Que más me han sorprendido Desde que llegué Y ahora pues más aún Sobre todo Con los jugadores Que han llegado Pues lo tenemos que aceptar Como algo Como algo normal Y yo creo que eso también A los grandes jugadores Que tenemos en el equipo Eso les Les motiva ¿No? Yo creo que el hecho De que esperen siempre Lo mejor de ti No debe ser algo Que te frene Sino todo lo contrario Oye Llevas Decía Toño Cuatro goles En siete partidos A ver si vas a acabar Siendo el pichichi del equipo Con Neymar, Messi y Mbappé Tampoco estaría mal ¿No? Les he dicho Les he dicho Que no se duerman Pero 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 esto Pero esto Esto es muy largo Esto es muy largo Además de Toño De hecho De hecho Si yo soy el pichichi del equipo Mal lo será Sí Sería buena noticia Espero Espero que me superen Y concrecen De verdad que lo espero Está por ahí Álvaro Benito Hola Víster Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estáis? Imagina Acaba pichichi Ander Herrera Echan a los tres Echan a todos Echan a los otros tres Ha dicho La frase clave Sería muy mala señal Para Para el equipo Pero Ander ¿Tú realmente sentís Después de las incorporaciones Que habéis tenido este año Que sois el equipo a batir? ¿Así lo sentís desde dentro? ¿O que los rivales Os miran como el equipo a batir? Yo lo que sí que Que percibo cada día No solo en Champions Sino en la Liga cada día Es que cuando juegan Contra nosotros Es el partido del año Es el partido más importante De la temporada Para los rivales Y para algunos Que tienen la oportunidad De enfrentarse dos veces A nosotros en Liga Pues Los dos partidos del año Pero eso a mí me gusta Yo desde que empecé A jugar a fútbol Yo quería jugar Al más alto nivel Yo quería jugar Con los mejores Y yo quería jugar En los mejores equipos Así que es una cosa Que a mí personalmente Me encanta Ser el rival a batir Luego es cierto Que si hablamos De rivales a batir En Europa También el último campeón De la Champions Como el Chelsea También lo es El Real Madrid Por lo que Supone Porque es el club Con más champions Del mundo El Bayern Lo mismo El Barcelona Porque es el club Que también La última década Ha estado peleando Por cada champions Entonces Percibo que somos El rival a batir Pero más a nivel nacional Luego a nivel europeo Yo creo que Hay un grupo De 5 o 6 equipos 5 o 6 o 7 equipos Que aspiramos a todo Oye Oye se nota Tú notas en el campo Que se entienden Acaba de llegar Claro Pero se entienden Mejor Mbappé O sea Messi y Neymar Que Mbappé Con Messi Por ahora ¿Cómo les ves Cómo van casando ellos En los entrenamientos En el día a día Su lenguaje Futbolístico ¿Cómo los has Vido tú En el día a día? Ves Ves que se buscan Entre ellos Que disfrutan mucho Entre ellos En el día a día Y que los que estamos Alrededor Disfrutamos mucho Aunque a veces En el entrenamiento Quizá no nos la pasen Yo disfruto mucho Viéndolos combinar Viéndolos jugar Y viéndolos divertirse Así que bueno Ayer fue la primera vez Que compartían Campos los tres Al mismo tiempo No pudimos ganar Pero aún así A pesar de la lesión De Kilian Que es una pena Creo que hicimos Buenos minutos Tuvimos buenas ocasiones También tenemos que admitir Que el Brujas las tuvo Pero bueno Para ser el primer día Yo creo que Super optimistas Super esperanzados Porque tenemos un equipazo No solo los tres También sería injusto No mencionar Otros jugadores Que han marcado Los últimos 5 o 6 años Del club Como Ángel Di María Como Berratti Marquiños Y bueno Pues un placer jugar con ellos Como he dicho antes En otra pregunta Yo disfruto mucho Cada día De dedicarme a lo que me dedico Y de jugar con ellos Es que Álvaro Ponte en el lugar De Ander Herrera Que coge el balón En la zona de tres cuartos Levanta la cabeza Y ve en una banda Neymar Por el centro A Mbappé En la otra Messi ¿A quién se la pasa? No hay acción mala En ese caso Pero yo Ander ¿Tú qué crees Que es más importante Este año Dentro que Obviamente Las dos cosas Deben funcionar Que cada uno De los tres futbolistas Que tenéis en el ataque Puedan expresarse Y encontrar su espacio Futbolístico Que no es pequeño El que necesitan cada uno Para mostrar sus virtudes O que realmente Todo lo que pase Cuando no tenéis el balón Sea correcto Sea un comportamiento Colectivo correcto Lo suficientemente bueno Como para ser competitivo En las rondas finales De la Champions Yo creo que siempre Los equipos que han acabado Peleando por Por todos los títulos Lo creo sinceramente Yo creo que son Equipos Por supuesto Con sus individualidades Pero sobre todo Lo que al final Acaba ganando títulos Desde mi punto de vista Es el equipo Y la verdad Es que los veo Súper implicados También a la hora De Digamos De ponerse el mono De trabajo Ayer yo vi a Leo Me tocó jugar Por su zona Hacer tres o cuatro presiones Y el portero rival Tener que lanzar el balón fuera Entonces eso Pues bueno Que el número uno Del mundo haga eso A mí desde atrás Es que me da una energía Y una fuerza brutal Pero más Contestame tu pregunta Como dices Yo soy de los que cree Que primero el bloque Y una vez que el bloque Es fuerte Las individualidades Salen solas Oye El otro día Hablábamos Solo el hecho De la llegada de Messi Ya tenéis un equipazo Tenéis un plantillón Y con los refuerzos Que habéis hecho No hace falta decirlo Pero la llegada de Messi Sube el listón De la exigencia competitiva De los demás compañeros El hecho de que hayáis Recibido a Messi ¿Eso ya os pone Un poquito más arriba El listón competitivo? Por supuesto Por supuesto Y yo eso lo percibo También personalmente Se la quieres dar En las mejores condiciones posibles Quieres robar el balón Lo antes posible Para que le llegue a él Te hace Lo he contestado Creo que al principio De la entrevista El hecho de que todos Esperen lo mejor de nosotros Y que tengamos la obligación De ganar cada día A mí es que me encanta Yo no lo tomo En ningún caso Como una presión A mí me hace ir a los campos Sintiéndome importante Y sintiéndome Un jugador respetado Por rivales Así que Que sí Que sí Yo creo que va a mejorar A todos y cada uno De nosotros Porque al final Jugar con tres bestias Como los que tenemos En ataque Saca lo mejor de ti No te puedes relajar Ni un momento Y tienes que intentar Darles la pelota En las mejores condiciones posibles ¿Cómo está en papel? Por cierto Después de lo del tobillo de ayer Hoy hemos tenido libre Y no le he querido escribir Porque bueno Pues un día después De una lesión Siempre uno está más Más bajito de ánimo Así que esperaré mañana A verle Y a preguntarle No parecía mucho Porque tampoco El tobillo lo tenía No parecía mucho Porque no tenía El tobillo muy hinchado Y cuando se hincha Es cuando hay una Digamos que es una mala señal Así que El tobillo No se lo vi muy hinchado Oye Me interesa tu visión De cómo es Messi Desde el punto de vista De su liderazgo Tú que eres un tío Que has estado muchos vestuarios En el United En el Atlético de Bilbao Ahora en el PSG Y has estado con Mbappé Con Neymar Se dice muchas veces Que Armando Maradona Ejercía un tipo de liderazgo Ese tipo de jugadores Y que Messi Es otro tipo de liderazgo Más silencioso ¿Cómo percibes tú Esa forma de ser de Leo Con el resto de compañeros? ¿Cómo estás viéndolo? Efectivamente Como lo has dicho tú En el fútbol Hay tipos de liderazgo Hay liderazgo de palabra Liderazgo de Digamos De ese capitán Que anima todo el tiempo Al compañero Que está todo el rato Comunicando Como puede ser el caso De Sergio Ramos Y luego hay líderes Luego hay líderes Por ejemplo Digamos dando ejemplo Y ese es Leo Y ese es Leo Esa es mi opinión Cuando tú ves que Que llega a París Y es el primero Que está en el gimnasio Para hacer la reaccion Antes de salir Cuando ves que Hay que hacer los ejercicios Antes del entrenamiento De simples rondos Que hay algunos Que se lo toman a cachondeo Y él no se lo toma a cachondeo Eso es un líder de ejemplo Claro Porque no solo Para los jugadores Que ya llevamos Ciento recorrido En el fútbol O bastante recorrido En el fútbol Sino para los chicos jóvenes Ver que Que el número uno No se toma nada a cachondeo Eso Eso es la verdad Que hace Hace que a uno Pues la misma pregunta Que me decías antes Hace que uno No se relaje Y decir Joder Si este está así ¿Cómo voy a ser yo menos? Totalmente Y aparte Yo te quiero hacer una pregunta Ya que Yo incluso meto A Ángel Di María Como tú has dicho En los fijos En el ataque Sin contar A los cuatro defensores Realmente el resto De los mortales Sentís que Hay muy pocos huecos Para pocos puestos Y que tenéis que elevar Muchísimo vuestro nivel Porque para Para contar En los días Que se pueda contar Porque yo me imagino Que los días Más o menos grandes Si están sanos Mbappé Messi Di María Y Neymar Son cuatro fijos En el equipo A ver Por supuesto Tú has sido futbolista Y todos Cuando empieza la temporada Te haces tu once mental Dos por puesto Pero claro Este año Este año Dices Joder Necesitamos doce Me explico Cuando te pones A mirar No cabe Me falta Qué bien Me vendría Que jugáramos Con doce Pero bueno Así es Desde el punto De vista Personal Yo siempre Me he considerado Un jugador De equipo Y he intentado Siempre Leer O percibir Las necesidades Que tiene el equipo En cada momento Y como dice Un amigo mío Intentar Acávarme ahí Como una pica Y intentar Que no me muevan El equipo Necesita equilibrio Este año Por supuesto Porque tenemos Bueno Tú lo acabas de decir Los nombres Que tenemos En ataque Que Bueno Que marcan diferencias Y el equipo Y el equipo Va a necesitar Futbolistas Que den equilibrio Al equipo Y bueno Pues vamos a tratar Unos cuantos De que esa sea Nuestra función De ayudar De echar una mano A los de atrás De echar una mano A los de delante Y de hacer muchos kilómetros Yo encantado Como te digo A mí me encanta Lo que hago A pesar que me quiera Retirar pronto Yo espero durar Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo Y jugar Y jugar mucho tiempo No tengas prisa No, no Así que Así que Qué mamón Ahora Así que Que como te digo Yo lo veo todo Como una oportunidad De disfrutar De esto Es un momento histórico Yo lo hablo con amigos Es un momento histórico Jugar en un equipo Como este Es algo que No sé si se va a volver A repetir Es un regalo Es un regalo Para jugadores Como tú Efectivamente Y para alguien Que nos gusta Para los que nos gusta Tanto el fútbol Como yo Es un regalo Y aprovecharlo cada día No solo los partidos Sino cada entrenamiento Oye Una curiosidad En los entrenos En el día a día ¿Qué habláis en español? Sobre todo Puh Hablamos de todo La verdad es que es un lío A veces Porque Tenemos Grupo francés O jugadores Que Pues bueno Por ejemplo También como Marco Berratti O Marquiños Que llevan mucho tiempo aquí Que hablan francés Otro grupo Que también se comunica en inglés Incluido el staff Porque el míster Se siente más cómodo en inglés Y luego un grupo grande Que hablamos español El lobby español Es grande El lobby español Es grande Pero bueno Esto se trata también De hacer piña entre todos Y tenemos que hacer esfuerzo Por adaptarnos Lo primero Porque estamos en Francia Estamos en París Y es nuestra obligación Adaptarnos Intentar Pues bueno Hablar francés Comunicarnos Y Y hacernos entender Así que Si estás un día En el vestuario Si estuvieras un día En el vestuario Verías que hay mezcla De idiomas En todo momento Pero cuando empieza El entrenamiento Pochettino ¿Cómo lo empieza? ¿En inglés? ¿Para todos? En inglés Él se siente más cómodo En inglés Pero uno de sus ayudantes Habla muy bien francés Y en algún momento Pasa el francés Y le echa una mano Oye ¿Cuándo te enteraste Que llegaba Messi? Me enteré Que llegaba Messi A ver Durante dos o tres meses Con los compañeros argentinos Pues siempre hablábamos De la posibilidad Yo tengo mucha amistad Con Di María Y con Leo Paredes Y siempre Pues ellos lo ponían Como una posibilidad Pues porque Lo del Barça No se cerraba Porque era complicado Porque tal Pero yo Como escuchaba Antes a Falcao A mí también me sorprendió mucho Yo hasta que no le vi Con otra camiseta Que no era la del Barça Yo no me lo creía Porque todos los que hemos visto Todos los que hemos visto La evolución de Leo Y lo hemos disfrutado Y sufrío como rival Uff Era complicado Imaginarselo con otra camiseta Lo mismo que Sergio Con la Verles y la del Madrid Nos cuesta a todos Así que realmente Hasta que no estaba Confirmado por el club En las redes sociales Hasta que no le viste en París Hasta que no le viste en París Dijiste No me lo creo Efectivamente No me extraña Me acuerdo cuando hablamos contigo La última vez Que estaba Álvaro Estaba Kiko Estaban Gustavo Y Raúl Y nos decías Bueno Vamos a ver Mbappé Fíjate que culebrón Que verano Hasta el último momento Que si el jeque no contesta Tú tenías claro ¿Tú tenías claro que iba a pasar esto? Este desenlace Yo tenía la intuición De que se iba a quedar Estaba al 95% Lo que pasa es que siempre te queda Esa duda hasta el último momento De que Bueno De que Las cosas que se llevan En Esas negociaciones a otro nivel Pues bueno Quedan lejos de los futbolistas Pero a nosotros Lo que siempre nos había comunicado el club Es que Kylian se quedaba Y de verdad lo digo Nos lo había comunicado Y él lo mismo Yo le pregunté Dos semanas antes de Dos semanas antes de De acabar el mercado Sí Y no, no, no Yo aquí, yo aquí Y tal, no sé qué Así que Me parecía raro Todo lo que salía A falta de dos, tres días De que podía ser Porque la percepción Desde dentro Tanto por parte del club Como por parte del jugador Era de que seguía Y luego lo veías entrenar Con sonrisa Todos los días feliz O sea Me parecía Es verdad Lo que Lo que veía por un Bueno De hecho Estaba jugando partidos Con nosotros Hacía goles Los celebraba súper felices O sea que Que yo todo lo que veía Por la prensa No 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 se unía Digamos A lo que yo veía En el día a día No tenía relación ¿Y crees que de cara A la temporada que viene En su decisión Puede tener mucho que ver Vuestra temporada deportiva Deportivamente Este año Los resultados que consigáis Lo pienso Lo pienso Porque al final uno Si él es feliz Si él disfruta Si él se siente Importante en esto Si él hace goles Y sobre todo Si es feliz Pues bueno Vamos a intentar Convencerle De que Siga con nosotros Ahora te tira alguna Toño Y te preguntamos Alguna cosita más Que decía antes Toño Igual está pendiente De la lista De noviembre De Luis Enrique Bueno Ahora te preguntamos Alguna cosa más Y por Ramos Que también hay gente Quiere saber cómo está Ramos En este buen inicio De temporada Del Paris Saint Germain Donde Ander Herrera Se está saliendo Un minuto y medio Falta para las 12 Estamos en directo Con el futbolista del PSG En esta charla futbolera Con Álvaro Benito Con Ander Herrera En el larguero Antes del Sanedrín Pausa Y cerramos desde París Y con Álvaro Benito Y con Toño García En esta entrevista Charla con Ander Herrera Que sigue en París Abriendo el larguero con él Después de haber charlado Con Radamel Falcao Protagonista del día Aquí en Vallecas Protagonista en Francia Del Paris Saint Germain Y en la Champions Con ese gol ayer Del futbolista español Álvaro Y Toño ¿Alguna pregunta más Para Ander? Bueno Yo quería saber Si queréis de Vale Tírate Toño Vale, vale No, no, perdona Álvaro No, te iba a decir De Ramos Pero estaba pensando En Luis Enrique Quedan dos convocatorias Grecia y Suecia No sé si Ander Piensa o sueña En estar posiblemente Si siga a este nivel En alguna Que Luis Enrique le llame Que Lucho le llame Bueno Pues como dice sueño A mí me encantaría Me encantaría Estar con España Con la selección Me encantaría representar A mi país A pesar de que Bueno Que he disfrutado De bastantes años En grandes clubes Quizá esa espinita Que tengo De solo haber sido Internacional O solo haber Disfrutado De dos partidos Con la selección Es algo Que bueno Que sí Que es una espinita Como digo Pero bueno Hay que respetar También las decisiones Del seleccionador Yo no conozco Ningún entrenador Que se tire piedra Sobre su propio tejado Si él lleva A otros futbolistas Es porque considera Que son los mejores Y yo intento Jugando Y entrenando Y trabajando Pues hacerle Cambiar de idea O pensar O hacerle pensar Que yo tengo un goco ahí He podido disfrutar Poco de la selección absoluta Y me encantaría volver Es que es un sueño Que tengo Fíjate Álvaro Esta tarde miraba con Antón Te juro que me ha sorprendido El dato Sabía que no habías estado En muchos partidos Como tú dices Pero he mirado Dos partidos Con la selección española Es verdad que ha habido Durante unos cuantos años Un grupo de jugadores Que copaban ahí El grupo de la roja Pero dos partidos solo Suena a poco ¿No Álvaro? Sí A muy poco Realmente sí Yo estoy de acuerdo Que hace años Ser centrocampista En la selección española Era carísimo Porque hemos vivido La mejor época De centrocampistas De la historia del fútbol Yo creo que los tenía España En ese momento Pero yo creo que De una vez que Xavi Niesta, Xavi Silva Todo este tipo de jugadores Ya dieron un paso Al lado Pues Ander ha demostrado Con rendimiento Que puede estar ahí Yo creo que Vamos Con este inicio de temporada Tiene muchas opciones De la próxima convocatoria ¿Tú qué crees Ander? Que son tus mejores valores Como futbolista ¿Dónde te encuentras más cómodo? Porque te he visto jugar A lo largo de tu carrera Más cerca del área Ahora estás jugando Más cerca de la base Aunque estás haciendo Un montón de goles ¿Dónde te sientes más cómodo? Yo sinceramente lo digo Y no quiero que suene atópico Pero yo me siento muy cómodo Ayudando Yo me siento muy cómodo Como decía En un momento de la entrevista Donde hay un hueco Intentar aportar Lo que el entrenador quiera Yo he jugado Con Mourinho Jugué de pivote defensivo Temporada y media Que me fue muy bien Fuimos campeones De la Europa League Y bueno Ganamos también La Copa de la Liga Y me sentí muy cómodo ahí Como decías Antes en mi lado Antes de llegar A club top 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 A nivel mundial Fui más un jugador 10 Y de hecho Yo creo que hemos hablado ya De esto Álvar alguna vez En un equipo top 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 Yo creo que te tienes que reinventar Si no eres goleador Porque a pesar de este principio De temporada Yo normalmente No soy un futbolista goleador Entonces he intentado aportar En otras zonas Y yo creo que a día de hoy Soy un futbolista Que puede llegar al área En momentos Que ayuda en la presión Pero que también está cerca De la defensa Cuando es necesario Box to box Si se puede decir De alguna forma Pero sobre todo Yo me siento cómodo Siendo un jugador de equipo Me ha tocado Marcajes individuales Como Uriño Que me acuerdo Que me puso Un par de marcajes individuales Y salieron bien Cuando él estaba en el Chelsea Me ha tocado jugar de 10 Me ha tocado jugar de 6 Y me ha tocado jugar Incluso de lateral derecho En el United Así que Bueno y aquí en París Y aquí en París También un par de partidos Así que Yo me siento cómodo Ayudando Pero quizá Ese rol que estoy teniendo ahora De no ser el pivote defensivo Y tampoco el número 10 Quizá sea el que más Me pueda encajar Bueno Ni el pivote defensivo Ni el número 10 En la posición en la que está jugando Ahora mismo Oye Lo de ser entrenador Sigue en pie ¿No? ¿Eso no cambia? Yo siempre he dicho que Director deportivo Seguir vinculado al fútbol Por supuesto Pero ser entrenador Es muy complicado Eso te cuesta más Más de despachos ¿No? De director deportivo Director deportivo Es que la función del entrenador Los dos hemos disfrutado de Marcelo Bielsa En momentos diferentes En momentos diferentes De nuestra carrera ¿Cómo está Ramos? ¿Cómo está Ramos? Se perdió la Eurocopa Se fue del Madrid Fue otra gran sorpresa Que no, que sí Al final se pone la camiseta del PSG Pero todavía no le hemos Hemos visto ya a todos Pero a Ramos no le hemos visto ¿Cómo está? ¿Qué te cuenta? ¿Cuándo vamos a ver a Ramos Con la camiseta del PSG? Yo creo que está con unas ganas locas De jugar Incluso más ganas Que nosotros de verle jugar Y ya son muchas Él es un líder Es un ganador Es un tipo que Bueno, pues que Ha jugado el 99% De los partidos de su carrera Y bueno Y tampoco quiero agobiarle mucho A preguntarle cómo está En el día a día Porque el primero que seguro Que está sufriendo De no estar en el campo Es él Así que lo veo feliz Lo veo bien Lo veo optimista Lo veo trabajando como el que más Cuando no puedo estar en el campo Pues bueno En el gimnasio No hace falta que diga nada Ya alguna vez Lo ha mostrado en las redes sociales Que es un auténtico animal Y tenemos muchas ganas De verle pronto con nosotros Estoy seguro De que con su capacidad De superación Y con las ganas que tiene Muy prontito Va a estar con nosotros Pero seguro Que cuando vuelve Es para no salir más Para no salir más del equipo Sí, sí Además de esos jugadores Álvaro Que si eres entrenador Y el jugador te entrena bien Si Ramos tú ves Que te está entrenando bien Lo tienes que poner Hombre No me imagino A un Ramos En buenas prestaciones No siendo titular En ningún equipo del mundo No solo en el Paris Saint Germain A pesar de que tiene buenos centrales Con Quintembe Con Marquinhos Pero yo creo que este año Encima Además de la calidad Futbolística Han fichado líderes O sea Jugadores con una experiencia tremenda Ganadores natos Sobre todo Centrándome en Leo Messi Y en Sergio Ramos Capitanes respectivamente De Madrid-Barça Jugadores que han ganado muchísimo Que le han ganado todo Y con una capacidad de liderazgo Tremenda Así que yo creo que Eso os puede aportar un plus Todavía para alcanzar Lo que todavía no habéis alcanzado Como equipo Sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que los líderes Se te ha olvidado Wijnaldum Que es capitán de Olada Es verdad También Así que bueno Que al final Tener diferentes líderes Dentro del equipo En los momentos duros Y en los momentos Que los partidos Se ponen al revés Pues son los que tiran del carro Y los que la piden Y los que dan la cara La verdad que es un placer Jugar con todos ellos Bueno Pues nada, Ander Que lo he dicho Termino la entrevista Como empecé Que no te lo tomes a mal Que no quiero que te retires Del campo Pero que te vengas Que te vengas más a menudo por aquí Que nos encanta charlar de fútbol contigo Dile a Toño Dile a Toño Si vas a comprar el Zaragoza Al final o no No lo despidas No lo despidas aún Que tiene una ciudad pendiente De saber si compra o no compra Máximo accionista Va a jugar en el PSG Va a ser accionista del Zaragoza Lo va a comprar Ha dicho director deportivo Va a combinar funciones Lo que va a hacer Toño 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 Comprar el club Son palabras mayores Yo ojalá pueda entrar Ojalá Ojalá pueda Pueda poner mi granito de arena Y convertirme en accionista del club Que estamos en conversaciones Para ello Pero comprar el club A veces hay que Digamos que hay que matizar Un poco lo que se dice Porque Eso son palabras mayores Estáis en conversaciones Como lo han hecho En conversaciones Para que seas accionista del Zaragoza ¿No? Sí Pero el accionista importante Bueno Accionista Tampoco La gente en Zaragoza Quiere que sea importante Accionista importante Lo que quiere la gente Si se mete Ander ahí Es para hacer cosas importantes Y buenas Seguro que sí Sin duda Todo llegará Ander cuídate mucho Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Chao Hasta luego Ander Herrera Un pedazo futbolero Con el que Al que da gusto verle Álvaro Y da gusto escucharle Así que Sí La verdad que hay futuro Más allá del césped Donde se lo proponga Totalmente Esperemos que sea Mejor director deportivo Manu Que nos quieres quitar el curro Aquí Ya te has cansado Ni de coña Si Ander Herrera viene aquí Aquí hay un equipo intocable Que lleva ya muchos años Estaría bien sumarlo Pero ya Me parece que el fútbol Le va a tener más años Pegado a los terrenos de juego O a los despachos Un abrazo mister Cuídate Álvaro Un lujo Chao chicos Buenas noches Chao Toño Un placer Chao Mañana nos vemos Chao Las 12 y 10 Después de Radamel Falcao Ander Herrera Después del partido ayer Del PSG En directo desde París En el larguero Y ahora Nos vamos a Barcelona ¿Qué va a pasar con Koeman? Parece que le ponen ya Fecha de caducidad A ver qué está pasando Con el holandés 12 y 11 Una menos en Canarias Ponemos el punto seguido En el larguero Tiempo para el Sanedrín Saludamos a En Barcelona Sique Rodríguez Hola Sique Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Está por ahí Jordi Martí Buenas ni Jordi Buenas niñas a todos Y también Marcos López Hola Marcos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas niñas a todos Y por aquí en Madrid Está Mario Torrejón Hola Mario Muy buenas Buenas noches Manu ¿Qué tal Jabato? Y está en la redacción del diario AS Javier Matallanas Hola Mata Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Lo primero Lo primero Qué gusto Qué lujo Escuchar a futbolistas Como Ander Herrera Es que se te pasa Es que gente que tiene tan claro La visión del fútbol que tienen Es un lujo Desde luego Todo el programa Se puede hacer Bueno En Barcelona no se habla de otra cosa Más que de lo futbolístico El debate Se centra en torno a Ronald Koeman Hoy algún medio de comunicación Lo decía al principio Larguero Sport3 Decía Que había una junta Una reunión de la junta directiva Donde se estaba tratando La destitución de De Ronald Koeman Bueno Enseguida no es así Que la última hora Enseguida opináis todos Sport3 Perdona Manu Ha borrado el tuit En esta junta directiva No se ha tratado La destitución de Koeman Bueno Si lo ha dicho alguien Se ha equivocado Ha mentido Totalmente Que no se haya tratado hoy No quiere decir Que no tenga las ruedas Puestas en los patines Ronald Koeman Para salir Ya veremos cuándo Pero ¿Cómo está el asunto de Koeman? Álvaro Benito Hola Hola Manu Y antes de Larguero Buenas noches Solanda y el Barça Han sido casi siempre Historias de amor Intensa con Rindus Michels O Rijka Y eterna en el caso De Johan Cruyff Con Koeman La historia puede cambiar Desde que hay registros Nunca en la historia Un entrenador del Barcelona Ha sido destituido A los cinco partidos De comenzar una temporada Nunca Justo Llevamos cinco Os hemos preguntado Hace una horita En el Larguero Arroba el Larguero En Twitter Si debe destituir Joan Laporta A Ronald Koeman Hasta el momento Casi un 62% Piensa que sí Y un 38% Piensa que no Esto opina El aficionado Micro de la SER Esta tarde En las calles de Barcelona Creo que tendría que darle Dos o tres semanas Para ver Cómo continúa el equipo Me gustaría Que echara Koeman Vaya a vender Papas fritas En Amsterdam Hombre yo opino Que sí Que Koeman No está entendiendo Muy bien La filosofía del Barça Los esquemas Que está utilizando No son los adecuados No creo que se haya De echar a Koeman Porque se ha de dar Una oportunidad Con la nueva situación Que tiene No es culpa suya Es culpa del club Pues yo creo que sí Porque el planteamiento Que tiene Koeman A mí no me gusta Está implantando mucho El 3-5-2 Y pierde la esencia Del Barça Que es el 4-3-3 Creo que no Que debería seguir Un añito más Que así como se está Rehaciendo el Barça Pues le viene bien Tener un año a Koeman Para sacar a jugadores De la cantera No, no Un último año Y fiarse del holandés A tope Yo creo que sí Sinceramente Bueno, lo podemos dar Hasta Navidad A ver si A ver si como eran las hojas Hasta Navidad Tres partidos más Bueno, otro que dice Que sí a un año más En fin Que hay un poco de todo Pero ese run run sigue Y en parte alimentado Desde todo lo que sale Dentro del club Sí que corre peligro Koeman A corto plazo No A corto plazo no Bueno, a ver Si pierde cuatro partidos seguidos Y es un desastre Pues sí Pero en principio No Estamos en una tesitura Manu similar a la de verano O sea La Porta lo mira De aquella manera No le convence Querría que el Barça Jugara más bonito Más ofensivo Que Koeman apostara Por jugadores como Ricky Puig Pero el entrenador Lo que dice Es que cuando recupere A Ansu Fati Que hoy ya ha recibido Lo que hay de los médicos Para volver Cuando recupere de MLE Pues podrá jugar Con el 4-3-3 Con extremos Y que el otro día Se protegió Porque el Bayern de Múnich Pues es uno de los mejores Equipos de Europa Y es verdad Que la situación económica Es la que es En ocasiones En alguna ocasión Sí que los ha tenido Y no ha usado El 4-3-3 Quiero decir Que no sé si Que el que tenga A Dembélé Y Ansu Fati Va a asegurar Que vaya a jugar Siempre con el 4-3-3 Pero bueno Seguramente se lo pondrá Más fácil O se lo facilitará más Jordi Y Marcos Que hay run run Es así Pero que la reunión De la Junta de hoy Era ordinaria Y ha previsto Para fijar la fecha De la Asamblea Para hablar de la auditoría Que se va a presentar A principios de octubre Y que va a ser muy importante Porque va a servir De fotografía De lo que ha pasado En la etapa de Bartomeu Y para explicar Que el presupuesto Será de más de 700 millones de euros De Koeman Poco Sí, pero es que yo creo Que poco Porque está todo hablado O sea, aquí hay que decir Que lo de menos Es que lo echen En tres partidos O en siete Es que si estás Con la soga Permanentemente al cuello Tampoco te transmite O sea, este entrenador No es el que va a liderar Este proyecto ¿Cuándo se va a acabar? Sí, pero que la porta Discute de Koeman Con Mateo Alemán Con Ramón Planes Sí, no con la Junta Directiva Con Rafael Juste Pero no con el resto de directivos Y con el área económica Obviamente Pero en estas juntas Se habla Obviamente Claro que se habla Porque los directivos Expresan sus inquietudes Y tal Pero que no es el foro Donde se trata Este tema de la decisión Jordi Marcos Y el resto Mira, yo te diría una cosa Yo creo que hoy por hoy Hoy por hoy No piensan A esta hora No piensan En el relevo de Koeman Es más Yo creo Como decía Sique Que hay paciencia La instrucción es paciencia Ahora bien Esta tarde Un autoempleado del club Nos decía Bueno Vienen tres partidos Manu en seis días Pues no es lo mismo Hacer nueve de nueve Que hacer cero de cero No es lo mismo Alinear un 4-3-3 Que alinear un 5-3-2 No es lo mismo Jugar con el equipo convencional Que hacerlo con jóvenes Como por ejemplo Gaby Por lo tanto Yo te diría Que habiendo paciencia Y en estos momentos La foto nos dice Que no están por el relevo Parece que todo está en juego Pero insisto No es lo mismo Nueve de nueve Que cero de cero Por lo tanto Paciencia Y no estamos por el relevo Salvo catástrofe Ahora bien Yo estoy de acuerdo Con lo que decíais Hace un momento La Porta puede Confiar La reconstrucción Del proyecto deportivo Y del equipo En un entrenador Sobre el que no tiene confianza Yo tengo mis dudas Sinceramente Es que a mí A mí me tiene Tan despistado La Porta Vosotros lo conocéis mejor Pero me tiene tan despistado Porque La Porta era un tío Por lo menos en la anterior etapa Sé que cada vez La Porta Me recuerda más a Bartomeu Lo que ha hecho con Messi Los titubeos Lo que hace con Koeman Mareando la perdiz Ahora para acá Ahora para allá Que sigue Griezmann La Porta era un tío Que cuando había un problema Sacaba el bisturí Se revangaba Y lo atajaba Y tiraba por la calle en medio Y ese era Joan La Porta Ahora este La Porta No lo reconozco No sé si es porque No tiene un plan Que creo que es necesario tenerlo Ya no vale solo Poner una pancarta bonita Delante del Bernabéu Y una charlatanería Que puede engatusar a los socios Que siempre la ha tenido Y que ha sido Uno de sus puntos fuertes Pero creo que eso solo no vale Hace falta un plan Y creo que no lo tiene Y como se ve en las costuras Porque no lo tienes Al final Te da la sensación O sea Para mí es irreconocible Y ojo Koeman Es un buen paraguas Yo creo que no tiene un plan Porque no tiene un euro Es que te cargas a Koeman Y cuidado si te cargas a Koeman En tres partidos Y sigue yendo la cosa mal Matallanas, perdona Sí, sí, perdona Que pensaba No, que lo que digo Que no tiene un plan Porque no tiene un euro El club O sea Porque las casas están vacías Y entonces no puedes ejecutar O sea De lo que él vino Pensando que iba a hacer Y como ganó las elecciones No ha podido hacer Absolutamente O casi nada A Koeman Le ha dado A Koeman le ha dado El fichaje de Memphis El fichaje del Kun O sea De Eric Gente que acaba contrato Pero la situación Con la salida de Messi Ha cambiado totalmente El escenario Y A mí lo que me sorprende Y lo hablábamos ayer Y lo decís también El día del partido Es la resignación Él es lo que hay Es lo que nos reconozco Al fútbol Porque en la comparativa Permanente Ese puente aéreo De los dos mejores clubes Del planeta fútbol Que son el Madrid Y el Barça Nunca habrás uno del Madrid Decir eso Aunque esté fatal Lo hizo uno Y le costó el puesto Lo hizo un entrenador Y le costó el puesto Que dijo Ganar en el Camp Nou Es imposible Porque una cosa es decir Todo el mundo lo vio Y se sufrió Al ver al Barça Tan mal Ante el Bayern de Muniz Y tuvieron consideración Los alemanes O el conjunto alemán Con los chavales Para mí Pero bueno A partir de ahí Yo creo que Que Laporta no quiera a Koeman Eso está clarísimo No lo ha podido echar Porque no tenía dinero Y yo no sé si Xavi Quería venir o no En este momento Entonces Me parece que Toda la arcenografía Que se ha montado esta tarde La rumorología A partir de algo La monta el propio Laporta Diciendo Me están apretando Para no sé qué Filtra no sé qué Pues la filtración Es bienvenida sea Aunque nos cuenten Todo lo que está pasando Por supuesto No se ha tratado En junta directiva Si da la información Así sí que así será Pero Que está el run run Para hacerlo De hecho Te puedo decir Que para el año que viene Incluso para este año Se había pensado En un momento dado Por la proximidad Que tiene con él Mateo Alemani En que fuese el entrenador Marcelino Marcelino ha estado Sobre la mesa Para este año Y está pensando ya Para el año que viene Que no es Estilo Barça Acaba de pegar un bote Marquinez En la mesa En Bilbao No, no Ahora mismo es imposible Y no puede cambiar Pues es imposible Entiendes o no Sí, sí Pero Mateo Alemani Que tiene ya su peso Es el que quiere poner Mateo Alemani Es un tío inteligente Y le gustará Marcelino Como le pueden gustar otros Pero sabe que en el Barça Puede entrenar Depende de quién Y no puede hacerlo Depende de quién otro Hombre, pero Coman es atracción al estilo Tampoco pasa nada Coman es atracción al estilo Con unos 5-3-2 El otro día Y Setién Parece que estaba preparado Pero al final Según vimos Pues lo tuvo muy complicado De todas formas Mario Te doy la palabra Y Marcos Pero es que es Fijaros solamente Lo que ha ocurrido En estos tres meses O sea que La gente puede decir No, que no, que no sé qué Que no lo van a echar Pero fijaos La cronología La crónica De un desencuentro Anunciado Javi Blanco Sí, Manu Vamos a explicar Un poco esa cronología Todo empieza el 7 de marzo La Porta gana las elecciones El Barça eliminado De la Champions Y aquí en el larguero Desvelamos Quién era el preferido De La Porta Para ocupar el banquillo culé En la lista De Joan La Porta El entrenador Número uno No es Ronald Koeman Hay otros entrenadores Que le gusta más a La Porta Que Ronald Koeman Y uno de los que más le gusta Es Julian Nagelsmann Pocos días después La Porta es investido Como presidente Y reitera su apoyo A Ronald Koeman Ronald Ya saps que Que tens la confianza D'aquesta nueva junta directiva Que Tras perder la liga Y tras muchas especulaciones Sobre su renovación En junio Llega la fumata blanca El que os voy a anunciar Es que después De este periodo de reflexión Hemos acordado Darle continuidad A este contrato en vigor Que tiene Ronald Koeman ¿Ronald Koeman? Sí La Porta Había decidido apostar por Koeman Pero seguía generando dudas En torno al técnico Hubo un periodo Que bueno Que estaba intranquilo Estaba incómodo Yo también estaba intranquilo Y estaba Con una situación De decepción Quizás por haber pedido la liga Una liga que Yo la veía ganada ¿Me entiendes? No entiendo Porque hemos perdido la liga Se marchó Messi Y sobre la bocina Griezmann Koeman lo asumió Y el club parecía premiarle Con una renovación Sin embargo Adriel Betts Desvelaba aquí en el larguero Los condicionantes De esa renovación Que se ganen títulos Que se juegue bien Que se recupere a un tití Y que se apueste Por Ricky Poch Esa información Manu Enfadó mucho A Ronald Koeman Que en una entrevista A un periódico holandés Dijo que La Porta Había filtrado Los detalles del contrato A la prensa Esa entrevista Marcó la previa Del partido contra el Bayern Aunque los dos quisieron Apagar el fuego Claro que hemos tenido A unas cositas Hemos hablado Y nos ponemos De acuerdo En todos los sentidos Yo con Cuba Me llevo muy bien Es una persona Que me cae bien Que además Tengo toda la confianza Puesta en él Le doy todo mi apoyo Y tiene todo mi respeto Entonces Llegó el 0-3 contra el Bayern Y de nuevo Manu Las dudas sobre el futuro Del banquillo Y la caja de los tronos Que sigue permanentemente abierta Mario decías Sí Yo iba a decir Que en ese No le reconozco Que dices tú Yo me adhiero En cuanto a Laporta Yo me adhiero Sencillamente porque Su mejor baza Siempre ha sido Primero Tomar decisiones valientes Como la de Guardiola Que me parece que lo fue Pese a que son de otras cosas En ese momento Como también Estuvo a punto de fichar a Beca Y luego fiché a Ronaldinho Y cambió la historia Esa historia Del Barça En esos años Tomaba decisiones valientes Inteligentes Cosa que ahora no está haciendo Seguramente también Por esa falta de caja Que es importantísima En el fútbol Pero a mí me parece A mí lo que resulta extraño Es que la comunicación Que la manejaba como nadie Que era un tipo Que se manejaba seguro En la comunicación Lo está haciendo Rematadamente mal Desde el inicio De toda su andadura En la campaña Y que casi logra ganar Vendiendo el humo De que va a lograr Retener a Messi Cosa que yo creo Que por mucho Que encuentre cada día Un muerto en un cajón Como dice siempre Desde Barcelona Él sabía perfectamente Que era casi imposible Casi Pese a que hizo Encaje de bolillos Pero sobre todo Me extraña El sistema de filtraciones Que tiene ahora Joan Laporta Que filtra todo lo que ocurre No ha sabido escogerlo bien Y me explico sobre todo En el último término Que es el de Koeman Cuando sucede Esa reunión Y la explica aquí Adrià Que recibe muy buena información A mí me cuenta Que es una Digamos No una trampa exactamente Pero que es una renovación Es una oferta O una especie de charla De renovación Que nunca va a suceder O sea Que es poner ahí Es un canto al aire Poner ahí un cebo Y a ver qué pasa Y yo creo Que lo que quería Laporta que pasara Ha pasado solo a medias Que entrara el trapo Koeman y se cansara Pero es que Koeman No se va a cansar Entrar al trapo Sí que ha entrado Pero no se ha cansado Claro No se ha cansado Exactamente Porque Koeman Es para mí Un entrador bastante flojo Bastante flojo Lo ha demostrado en todas partes Y lo está demostrando Especialmente en el Barcelona Pero sí es un hombre de fútbol Bastante inteligente Y sabe perfectamente Que esto es para que él limita Y no lo va a hacer Es una cuestión de dinero No lo va a hacer Igual que el Barça No le va a echar por dinero O hasta que no se vea Contra la pared Lo mismo va a hacer Koeman Y me extraña Que Laporta Que ha manejado siempre Eso bastante bien Se esté manejando De manera tan torpe En casi todo Lo que ha sucedido De Uy Uy Hemos perdido a Mario Marcos Son momentos Es verdad Que de cierta zozobra Hace falta un presidente Con mano firme Que tome decisiones Que transmita tranquilidad Pero estamos justo En un escenario contrario ¿No? Son momentos Que se necesitan Tempranza Tempranza Y mucha serenidad Porque el club Está como está El club Cuando Es lo que hay No sirve de excusa De refugio De coartada Sino es lo que hay Este es el punto de partida Para intentar crecer Para intentar evolucionar No puedes crecer Porque no tienes dinero No puedes crecer Porque tus mejores jugadores Ya no están No puedes crecer Porque tampoco tienes La posibilidad De reinventarte Sino que ahora Tienes que adecuarte A una nueva realidad Económica Que es la que ha condicionado La estructura deportiva Del equipo Y también Por supuesto El entrenador Y es tiempo En el que el presidente Una vez Ha acabado ya El mercado veraniego Y ha dejado la plantilla Que ha dejado al entrenador Arrope al entrenador Hasta el último segundo En que decida Que ya no es un entrenador Porque es El patrimonio Más importante Que tiene ahora mismo El club Porque si tú Debilitas la figura Del entrenador Estás debilitando Al equipo Si debilitas al equipo Debilitas al club Si debilitas al club Te estás debilitando En el fondo a ti mismo Porque si tú Despides a Koeman Evidentemente Como bien dice Sique Si el Barça Pierde estos tres partidos Pues es inevitable Pero si tú Estás debilitando Al equipo Los pitos Que fueron el otro día Hacia Sergio y Roberto Rápidamente cambiarán De dirección E irán al palco Claro Por eso digo que Koeman Es un buen paraguas Que mientras esté Koeman Te pueden decir Es que este tío No tiene ni idea Es que este tío No se queda Pero si te cargas a Koeman Que tiene pinta De que está deseando Ojo con lo que pueda decir La afición Que ya van al Camp Ya está por ahí Mario ¿No? Como tiene otro peligro Para la porta Manu Que es que ejerce Cada dos días O cada tres días De portavoz Que te acabas quemando O sea que la puerta Puede grabarse un vídeo Ahí casi un selfie Y como hizo el otro día Como ha salido Y peor A los presidentes Claro Pero el punto de partida Ahora mismo Es una rueda de prensa Sí, sí, sí Claro Sí, pero el punto de partida Es que por encima De cualquier otra consideración Se lleven mejor Se lleven mejor O peor Se lleven bien O mal O que no sea su entrenador Que es legítimo Es decir Es un entrenador Fichado por Bartomeu Y no es el entrenador De la porta Pero acabamos de escuchar Ese sonido De Manu Indicando cuál era El entrenador preferido De la porta Y qué ocurrió Que no pudo ficharlo Porque el Bayern Acaba de pagar 25 millones de euros Por Julian Nagelsmann El Barcelona No tiene dinero Para fichar un entrenador El Barcelona Tuvo la posibilidad En el mercado veraniego De fichar un entrenador No encontró Ahora su entrenador Es Koeman Y en la medida En que no fortalezca La figura de Koeman Más allá de las consideraciones Y luego el equipo Es un desastre Y está clasificado El 14 o el 15 Es que esto es la ley Del fútbol Seas Koeman O seas Pepito López Totalmente Y que también Estoy con lo que decía Mario antes O sea que A mí me parece que la porta Lo está haciendo fatal O sea no le reconozco Sinceramente no reconozco A este Joan Laporta Pero eso no quita Para que destaque también Las carencias Que yo veo en Ronald Koeman Que me parece que es un entrenador Que va a hacer Casi 60 años Y oye Igual a partir de ahora Hace un carrerón Pero hasta ahora no lo ha hecho Lo cual no quiere decir Que no se merezca un respeto Por parte de esta directiva Es que no es incompatible Una cosa con otra Hasta ahora Koeman No lo ha roto como entrenador Vale Tiene 58 si no me equivoco Pero eso no quiere decir Que no se merezca Que su presidente No esté rajando por detrás En privado y en público Detrás de él Cada dos días Que me parece que es Lo peor Que le voy a pasar Al propio equipo Al propio club Y al propio fútbol Club Barcelona Está en sintonía El larguero Francisco Javier García Pimienta Mister muy buenas Muy buenas noches Bueno Era entrenador del Barça B Hasta junio de este verano Le comunicaron Que iba a seguir Hasta que llegó Un día Rafa Yuste Y le dijo Que no iba a seguir Estamos en el Sanedrín del Larguero Con Jordi Martí Con Marcos López Ike Rodríguez Mario Torrejón Javier Matallanas Y con Javier García Pimienta Que llegó a sonar incluso Como posible recambio de Koeman Cuando estaba en el filial Bueno Ha sido un hombre de la casa De muchos años Y ahora está trabajando En nuestra casa Bueno Colabora con los compañeros De Ser Cataluña Y con Sique Con Jordi Con Marcos En el que te yugas Y quería preguntarte Antes de que te pregunten ellos Pero ¿Qué análisis haces Javier? De todo lo que está pasando En estos Tiempos tan revueltos Y tú que conoces bien esa casa ¿Qué diagnóstico haces? Bueno Pues difícil Difícil Porque todo lo que ha sucedido En 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 Esta temporada Con el tema económico Yo creo que el Barça No tiene la plantilla Que Que desearía Han tenido que salir jugadores Por un Por un tema económico No se ha podido firmar O reforzar la plantilla Como Como el club Y el entrenador quisiera Y todo eso Hace que Junto con las lesiones Que hay en este momento Pues El club tenga Y el primer equipo En este caso Una inestabilidad muy grande Si encima viene Como el martes Un equipo Como el Bayern de Mora Y que te pasa por encima Y te atropella De esta manera Pues todavía Mucho más Entonces La verdad es que Es un momento De tener paciencia De Creer en Lo que está haciendo el entrenador Que ahora mismo Es el máximo responsable Del primer equipo Darle toda la fuerza Y que la cosa vaya bien Antes de que te pregunten ellos Te hago solo una más Tú has sido un Defensor a ultranza Del 4-3-3 Como durante tantos años Se ha jugado en categorías inferiores Y casi era una religión ¿Qué sientes al ver El 5-3-2 de Koeman? Bueno pues Primero de todo Lo que digo El míster es el máximo responsable Y él quiere lo que queremos Todos los entrenadores Que es ganar Por lo tanto Él ve Con su plantilla Con los rivales Etcétera Analiza el partido Analiza todo Y él cree Que de esa manera Va a intentar ganar Se demostró El otro día Que bueno Que un club como el Barça Que lleva tantos años Cuando de una misma manera Con una filosofía Y con chicos Ya consagrados Pero que llevan Dentro de su ADN Esta manera de jugar Cuando les cambias A algo En el que realmente Priorizas el tema defensivo No están acostumbrados Y da la sensación Como que Te haces pequeñito Encima delante De un club Como el Bayern de Múnich A mí me supo muy mal Primero de todo Porque No fuimos el Barça Que estamos acostumbrados todos Si el Barça hubiese perdido Y hubiese sido Agresivo Intentando tener la pelota Hubiese sido protagonista Pues oye En la actualidad Es cierto Que tú puedes perder Contra el Bayern de Múnich Porque es un equipo consolidado Y que como digo No tiene la plantilla Seguramente que ellos quieren Pero realmente Me supo muy mal Porque vi un poco A los jugadores sufrir No están acostumbrados A jugar de esta manera Y la verdad es que Fue muy duro Fue muy duro Bueno Preguntas para Javier Para García Pimienta García Pimienta Ha sido Entrenador del Barça Durante muchos años Entre Futbolista Y técnico De la casa En diferentes categorías 30 años En el Barça Y en su momento Estuvo a punto De dar el salto Al primer equipo ¿Tú te viste Entrenando En el primer equipo Hace unos meses ¿O no? No Verme no me vi Pero Sí que es cierto Que cuando hubieron Las salidas De los dos entrenadores Primero Ernesto Valverde Y después Kike Setién Bueno Hubieron personas De dentro del club En la que realmente Me dijeron Que era una de las opciones Reales De ser el entrenador Yo soy realista Yo estaba muy centrado En mi equipo Que era el Barça B Estaba preparado Por si hubiese llegado El momento Porque Tenía la obligación Al ser entrenador Del Barça B Y siendo realista Sabiendo que era muy difícil Pues bueno El hecho de estar En las quinielas De ser El posible entrenador Del primer equipo La verdad es que Para estar orgulloso Y ha entrenado A bastantes jugadores Del primer equipo Cuando eran pequeños Entre ellos Messi ¿Has hablado con él De todo lo que ha pasado En estos últimos meses ¿O no? No, no No he hablado con Leo La verdad es que Me hubiese gustado El día de la rueda de prensa De su despedida Aquí en casa Lloramos todos Porque es una persona A la que tenemos Un aprecio personal Brutal Le deseo lo mejor Y realmente Muy fastidiado ¿No? De que De que el mejor jugador Del mundo Para mí De la historia Que hemos conseguido Criarlo aquí ¿No? Que vino al club Con 13 años Y conseguimos Que tuviese ese sentimiento De ser culé La verdad es que Me supo muy mal Cuando salió Hombre yo a Francesc Xavier García Pimienta Manu le quisiera preguntar Francesc Xavier Buenas noches Hola Jordi Hola buenas noches Francesc Xavier Yo te quisiera preguntar Una cosa Nosotros claro Tras la marcha de Messi Hemos tenido en el barcelonismo Una cierta sensación De orfandad Te pregunto Esta sensación de orfandad ¿Tú crees Que un Ansu Un Ansu A quien tú conoces Perfectamente Bien recuperado Con esa amplitud Con esa profundidad Con ese desequilibrio Y con dos escuderos Como Xavi Y como Nico Permiten de alguna forma Entiéndeme Salvando las distancias ¿Superar un poco Esta sensación de orfandad? Sí Pero vamos a No compararlo con Messi Porque yo creo que Todas las comparaciones De cualquier jugador Sea hecho en la casa O sea de fuera Compararlo con Messi Tiene todas las de perder A partir de ahí Ansu Que es un chico Como bien dice Sé que lo conozco perfectamente Lo tuve en juvenil Lo tuve también en el filial Aunque fue tan rápido todo Que rápidamente Ya estaba en el primer equipo Es un jugador Hecho en la casa Que tiene este sentimiento Que entiende el juego De esta manera Que ha luchado Durante muchísimo tiempo Por ser jugador Del primer equipo Lo ha conseguido Y cuando ha jugado Ha demostrado Que puede hacer historia Dentro de este club Al que conoce él también Y conoce Cómo se tiene que jugar De qué manera Entonces Acompañado Como dices tú Por Gabi Por Nico Con todos los chicos Que vienen por abajo Pero por favor Teniendo mucha paciencia Sin cargarle la responsabilidad Yo soy partidario Al 100% De que los chicos Entren en el primer equipo Pero de una forma progresiva Ojalá El primer equipo Estuviese en una muy buena dinámica Las cosas fuesen muy bien Y estos chicos Fuesen participando Porque poco a poco Seguro Seguro que se hubiesen adaptado Por lo cual Yo soy partidario De Por ejemplo Que Valde En el jovenilá Fue uno de los artífices De aquella victoria De la Youth League Del Barça Los dos años Que estuvo conmigo En el Barça B Rindió a un nivel espectacular Que fue lo que le hizo Subir al primer equipo Pero sí que es cierto Que Por la razón que sea Ronald Koeman No ha contado nunca con él De hecho La temporada pasada Le insinuó Que es lo mejor para él Al igual que le dijo A Pedri Aunque con Pedri Pasó otra cosa Si fuese a otro sitio Para tener minutos Él pues bueno Ha creído en sus posibilidades Y ha estado Ha estado Intentando ganarse el sitio Demostrando al entrenador Pero esta temporada Creo que incluso Ha sido un poco peor Porque cuando Ha marchado por ejemplo Piane Y cuando han marchado Otros jugadores Y Pedri ha estado De vacaciones Cuando estaba Con la selección Olímpica Han pasado por delante De él Dos chicos Mucho más jóvenes Que él Como Nico y Gaby Entonces ahí sí que Creo que el entrenador Te está dando Unas pistas muy claras De que lo vas a tener Muy difícil Si tú fueras la porta Y hay que tomar una decisión Ojalá que no Drástica Porque al final Koeman Los resultados no salen bien Y tal Oye Es un supuesto Que puede ocurrir ¿Es el momento de Xavi Para ti? Bueno Yo no lo sé Si es el momento de Xavi Al final Yo creo que a todos los entrenadores Cuando nos gusta Es empezar el proyecto ¿No? Tener Acabar una temporada Y tener Pues ese Mes y medio Dos meses Para planificar Para tener Tener la plantilla Que tú consideras Hacer los fichajes Y dar las bajas Que también Que tú consideres Lo que sí que tengo muy claro Es que Xavi Seguro Que antes o después Va a ser delentado Del primer equipo Porque Futbolista Criado aquí Desde muy pequeñito Hizo historia también En el No lo voy a descubrir Todo lo que hizo En el primer equipo Y en la selección española He tenido la posibilidad De hablar durante todo Ese tiempo con él Y en este verano Sentarme con él A tomar un café Y charlar Y la verdad Es que Claramente Su idea De fútbol Encaja perfectamente A lo que es El ADN Barça Porque es que lo lleva dentro Y el día Que sea entrador Del primer equipo Que lo será Antes o después Estoy convencido Lo hará bien Porque cree firmemente En estas ideas García Pimienta Manu es una de las víctimas De estos vaivenes Que hablábamos antes De Laporta Porque en su caso Le dijeron Que contaban con él Y iba a seguir siendo El entrenador del filial Por eso te decía antes Que es muy Bartomeu Y al cabo de unas semanas Lo echaron Lo echaron con la justificación De que querían poner A alguien suyo ¿No? Algo así Sí, bueno Fue la razón Que me dieron Tampoco quiero darle Más vueltas Porque ya ha pasado Tres meses Y es un poco Darle vueltas A lo mismo A una situación Que ya no va a tener solución Pero la sorpresa Fue que me agradecieron Todo el tiempo Que había estado En el club Que mi trabajo Había sido bueno Pero que les sabía mal Que tenía que dejar El sitio del filial Para meter gente suya Es la única razón Que me dieron A mí me supo muy mal Sobre todo Por el momento Que fue Y porque dos semanas Antes me habían comunicado Que seguía Con lo cual Yo ya tenía Muy cuesta abajo Que iba a seguir Pues mira Eso que ha ganado El Ketty Yugas Y la cadena Serena en Cataluña Que lo tenemos ahí De colaborador En el programa también Pues nada Franche Espero estar poco tiempo Lo sé Lo sé Sé que te quema Te quema Pero es que lo echaron Del Barça En mitad de verano Y entonces ya no había equipo Total Sé que le quema El ADN Que lleva de entrenador Las vacaciones Estás tranquilo Con la familia Pero en el momento Que ha empezado A rodar la pelotita La verdad es que Ya tengo la vena Ha habido ofertas ya ¿Ha habido ofertas? Te dice Matallanas ¿Alguna oferta? Ha salido alguna cosita Realmente Pero bueno Estoy a la espera De algo que realmente Pues me satisfaga Que tengo muchísimas ganas De entrenar De entrenar A fútbol profesional Porque me veo capacitado Y he tenido alguna cosa Que de momento Pues bueno No he acabado de cuajar Porque espero una cosita mejor Pues nada Seguro que saldrá De momento te escucharemos En la serie Esperemos que sí Francesc Xavier García Pimienta Javier Un abrazo Y gracias por estar en el Arguero Muchas gracias Un abrazo para todos Chao Un abrazo Hasta luego Bueno Pues una víctima más Decía así que del Despelote Que estamos viviendo En el Barça En los últimos tiempos Oye Que se puede tomar la decisión Pero que también La manera de la que se toma La vas a seguir En el último minuto No Que ahora no sigues Hombre Yo oye una cosa Que decía ahora sí Que también Cuando tú a un hombre Que lleva en la casa 28 años 28 me ha parecido entender 17 de Bueno 28 en total Y le dices Que no es uno de los nuestros Dices Ostras Raro ¿no? Si un hombre Si un hombre Que lleva 28 años En la casa No es uno de los nuestros Hombre Me parece que puedes Dar otras justificaciones Mira No me sirves por esto Por lo otro Pero decir que no eres Uno de los nuestros Cuando llevas media vida En el Barça Me parece una tropelía Es un poco raro Antes de deciros adiós Que os quiero Pedir una opinión más Pero es que Estamos rescatando De una cena Donde está con unos amigos A nuestro amigo ¿Qué amigo? Hermano de sangre Paulo Futre Que está por ahí En sintonía Que habíamos quedado Durante esta semana Para hablar Y hemos sacado Un huequecito Muy rápido Que no te quiero Entretener mucho tiempo Pero queríamos preguntarte Por esta semana La llegada de Griezmann El partido ayer Del Atlético Madrid Joao Félix Paulo Futre Muy buenas ¿Dónde andas? Manu Muy buenas noches Y a todos Y a toda España Y a toda España Y a todos los que te oyen Cada vez que estás en el arquero ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo ha ido la vuelta? No, muy bien Tranquilo Ya aquí en Portugal En mis programas En la tele Escribir Para varios periódicos Y muy bien Muy contento La verdad que Paulo Futre No para nunca La tele La prensa Pero siempre Sin separarse del fútbol Ayer imagino Que muy pendiente De tu Atlético Porto ¿Con quién ibas? Bueno Con el corazón Partido Creo que Pero Es un Yo también Tenho un gran cariño Por él Hacer Milan Porque he jugado Allá He sido campeón De Italia Entonces Nunca Hablaré Mal O quiero que Que pierda El Milan Porque Nunca cusperé En el plato Donde Me dieron De comer Pero claro No es el sentimiento Que siento Por el Atleti Está claro Ni tampoco Por el Porto Claro Claro O sea que te dejó contento El 0-0 Más o menos Sí Yo creo Cuando salió Cuando fue al sorteo Antes de salir Al Milan La cuarta La cuarta Bola He dicho He dicho Mira El Atleti Y el Porto Van estar En octavos De final Y esto Es lo que deseo Vamos a ver Vamos a ver Un punto para cada uno Y el Milan Empezó palmando Que le ganó 3-2 el Liverpool Ayer Sí Estaba perdiendo Y claro Yo creo que no es El Esto es Continúa a ser Un grandísimo equipo El Liverpool Pero Yo creo que los equipos Ya vieron Donde está O mejor Ya Ya descubrieron La fórmula Para parar Los tres fenómenos Sí Delanteros Esto es Salah Mané Y Firmino Sí, sí Bueno Nos centramos en lo de ayer En el Metropolitano Que estuviste muy pendiente Con ese corazón partido Como dice Pablo Futre siempre ¿Qué te pareció lo de Griezmann? ¿Cuál es tu opinión De todo lo que se ha venido diciendo En los últimos días? Que se le pite Que se le perdone Que no ¿Cuál es tu visión De lo del caso de Griezmann? Bueno Como profesional O ex profesional Entiendo a Griezmann No Un profesional He sido profesional Como colchonero Yo También entiendo Los pitos De anoche Pero Pero Creo que ha sido La última vez Porque No podemos pitar Más a Griezmann Cada vez que pitamos A Griezmann Estamos a ir contra Contra el Alete Así ha sido El destino Así ha sido Como ha ido Las cosas Hoy Griezmann Es jugador Del Alete de Madrid Y cada vez Que pitamos a Griezmann Estamos a ir contra A nuestra Alete Yo creo que Puedo entender A él Mucha gente Continuaba Enfadada O molesta Con Griezmann Pero A partir de ahora Pienso yo Terminó porque Somos una Un club distinto Somos únicos Y una afición Única Entonces Lo entiendo De ayer La primera vez Pero La segunda Ya no voy a entender Ojo Al mensaje De Pablo No lo veo bien Entiendo los pitos A Griezmann Pero a partir de ahora Se acabó Veremos a ver Qué hace la afición Del Atlético Y en lo futbolístico Qué esperas De Griezmann En este Atlético Donde ahora Está Luis Suárez Donde está Joao Félix Donde está Correa Donde está Lemar Fíjate Qué equipazo Sí Tenemos un equipazo Tú has dicho bien Hemos 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 fechado bien A Griezmann A Depoli Y a Acuña Y a Acuña La estructura Praticamente Es la misma Entonces Yo creo que Va a haber Muchos partidos Y todos Vão a tener minutos Y Griezmann Sabemos Que vamos a hablar De Griezmann A estas alturas Es un fenómeno Y Yo digo Que no vamos a evitar Porque pienso también Que él va a ser Un gol rápido Y la gente Ya estará con él La gente Nosotros Es un fenómeno Un fenómeno Va a ganar El partido solo Como ha hecho Muchas veces Claro Todo el mundo sabe Lo que tú piensas De Joao Félix Y lo sabemos todos Y además Compartimos mucho Lo que piensas El talento que tiene Un día acabará siendo Balón de Oro Pero tiene que ir creciendo Y ganando más minutos ¿Crees que la llegada De Griezmann Le puede entorpecer De alguna manera? Sinceramente Porque ya sabemos Que hay partidos para todos Y que hay minutos para todos Eso ya lo sabemos Pero es bueno Para el crecimiento De Joao Félix La llegada de Griezmann Bueno Yo pienso también Yo pienso que va a haber Muitos partidos Penso yo En mi opinión Muy personal Que voy a jugar Los tres Juntos Luis Soares Griezmann Y João Félix Yo creo que Griezmann Está acostumbrado A O mejor A aprendido Rápido El sistema Del Cholo Y a defender Griezmann A correr para atrás También es un fenómeno Defende muy bien Joao Félix Aún le falta Esto Porque no es fácil Yo creo que Cuando esté En campo Con Griezmann Yo creo que Griezmann Le va a dar una gran ayuda En el aspecto Defensivo Es mi opinión Eso en cuanto a Griezmann Y en cuanto a Joao Félix ¿Qué esperas de él esta temporada? ¿Crees que esta puede ser La temporada definitiva En la que se produzca ese salto? Que fíjate Qué bien jugó hasta noviembre Luego tuvo el problema Del tobillo Claro Pero este puede ser su año Mira Es imposible Que esté Todo el año bien Pero Si él tiene Cinco meses O seis Como el año pasado Como tú has dicho ahora Manu De agosto A dezembro En finales de noviembre Jugó muy bien Ha estado Excelente Excelente Ha demostrado Toda su Su categoría No quiero decir Él Siempre ha demostrado El talento que tiene Que es Para mí un genio Pero Estos cuatro o cinco meses Ha sido muy regular Ha sido un jugador regular Y Esto que él Tiene que intentar hacer este año Ser más regular Estar más meses En el nivel Máximo Como ha estado el año pasado Con más continuidad Oye Y con este plantillón Y los refuerzos que has dicho Y con el Cholo en el banquillo ¿Qué hay que esperar De este Atlético de Madrid? ¿Qué hay que exigirle? ¿Es el campeón de liga? ¿Crees que tiene equipo Para saltar también Para intentar ganar la Champions? ¿Qué le pides a este Atlético este año? Soñar Tenemos que sonar Esto es Con el Cholo Siempre estamos ahí Esto es Que no hay otra No hay otra Tenemos que sonar Ir partido a partido Siempre Está claro Pero sonar En ganar todas las competiciones Después al final No conseguimos Hay una mala gacha Que podemos perder una temporada O dejar de ganar un título Sin duda El equipo Va a sudar Va a sudar todos los partidos Sangre Y si es necesario Murirá dentro del campo Esto es la La filosofía del Cholo Es la filosofía del Cholo No hay otra Tiene mejor plantilla Que Barça y Madrid Plantilla No te digo el once Pero Plantilla Bueno No puedo Tengo tanto respeto A Madrid y Barça Por esos dos tiburones Por esos dos tiburones Jamás Podría decir esto Porque una cosa Si digo Lo que quieres que diga Seguro que me están escuchando Y es una motivación Ya Yo no puedo Yo como ex Jugador Como colchonero No puedo Darles Esta motivación A los craques De estos dos tiburones Oye A ver como gestiona El Cholo Todos los egos Bueno Si hay un entrenador Preparado para eso Es el Cholo Pero tiene que gestionar Los minutos Repartirlos bien Y gestionar los egos También En una plantilla Con mucho gallo Porque a este No le va a sentar bien No jugar un día A este le va a sentar mal El banquillo Eso Lo tiene que gestionar El Cholo Bueno Pero los Vamos a ver Todos los jugadores Conocen muy bien El Cholo Quitando los que llegaron ahora De Paul y Cuña Pero los demás Saben lo que hay Saben como es el Cholo Saben que no pueden pasar El límite O que Pueden estar enfadados Seguro que van a estar enfadados Porque todos quieren jugar Y nadie Quieren ser cambiado Durante un partido Pero Saben que no puede pasar El límite Del Infado O del Cabrillo Con el Cholo Totalmente Oye La llegada de Griezmann Nos sorprendió a todos Casi sobre la bocina ¿Te sorprendió también La marcha de Saúl O te lo esperabas? Bueno Ya se hablaba De Saúl ¿No? Que podía seguir Vamos a ver Para mí Un jugador que me encanta Que le quiero mucho Pero así es Es el fútbol Así es la vida Y lo que deseo A Saúl Es que sea feliz Que continúe a crecer Y Que sea Y que gane títulos ¿No? Es solamente La Liga inglesa Que la Champions Sea para el Atlético ¿No? Ojalá Y que vuelva el Atlético otra vez Que ya veremos si vuelve o no vuelve De momento ahí en el Chelsea Y esto Oye Y para terminar Paulo Allí me imagino que en Portugal En tus programas Todos los medios Pendientes también De la nueva aventura La segunda Griezmann ha vuelto al Atlético Cristiano ha vuelto al United Fíjate como ha vuelto Debuta en la Liga con dos goles Debuta en la Champions con otro gol Es insaciable este tío ¿No? Este tío es increíble Qué máquina Qué orgullo tengo En este chaval En este niño En el bicho este Que no hay palabras Manu No hay palabras No tengo No tengo más adjetivos Para elogiar Este fenómeno No hay palabras Yo creo Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Porque cuidado Que él 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 salta Salta más Cuando tenía 20 años Sí, sí Sí, sí Mira, mira Tom Brady Tiene 44 años El fútbol americano Continúa el mejor Sí, señor Esto ha cambiado La filosofía En temas de comida De alimentación De cuidar Los aparatos Los aparatos que hay Para recuperar De un partido Para el otro Todo ha cambiado Por eso Hoy con Con 36 Cristiano Parece un niño Totalmente Ahí lo disfrutan en el United Y en la selección de Portugal Pues nada Paulo Como Cristiano Que mejoras con los años Estás en forma Te veo Mojándote siempre Hablando claro Y mandando mensaje A los atléticos Estoy de acuerdo Con los pitos a Griezmann Pero a partir de ahora Yo creo que se deben acabar Veremos a ver si escuchan El mensaje de Paulo Futre Seguro Seguro van a escuchar Porque estamos A silbar a la let Cada pitido a Griezmann Estamos a A pitar contra nosotros mismos Contra la let Estamos a quitarle la moral Totalmente Y cariño Darle fuerza Para hacer goles Para ganar los partidos Te mando un abrazo gigante Por aquí por las ondas Cuídate mucho y gracias Un abrazo, Manu Siempre Siempre un honor Y au paletti Lo mismo digo Un abrazo Cuídate Chao, Paulo Gracias Un abrazo Gracias, Manu Gracias Adiós, gracias a ti Es que es un fenómeno Y perdónanos Que te hemos robado Un ratito de cena Con los amigos Con los que estaba Esa frase Vamos a ver si Muchos atléticos La siguen o no Estoy de acuerdo Aunque algunos le pitaran Pero a partir de ahora Se acabó Mata Sí, la verdad es que además Futre es un prescriptor Claro Del sentimiento atlético Y sí era lo que se sentía Un poco anoche En el Metropolitano Habrá algunos Como decíamos Que le pitaran Siempre porque son Pero el convencimiento Y cada vez serán Menos y más residuales Y Paulo Futre Que además Él es un símbolo Un ídolo También hubo un momento En que Quiso irse Del Atlético de Madrid Incluso dudó Con irse al Real Madrid Se ha contado Finalmente Pues hizo el periplo ese Por el Milan Marsella El West Ham Todos los sitios Donde estuvo Pero Ahora mismo Creo que las palabras Ayudan mucho Al propio Antoine Y a la situación Del club Futre Es un fenómeno Creo que Futre Es de esos personajes Entrañables Del Atlético de Madrid Que ha sido ídolo Y que sigue teniendo Ascendencia Sobre el club Creo que lo que Lo que dices así Además Tiene razón Bata Es que Él se quiso marchar Al Real Madrid Lo dijo Recuerdo una página doble En el marca Quiero vestir la casaca blanca Y no ha pasado nada Porque nadie duda De que Futre Es sentimiento atlético Y que aquello era Una vida profesional Que iba por otro camino Pero que su corazón Estaba En el club Que mejor la ha tratado siempre Que es el Atlético de Madrid Y yo creo que este es un ejemplo Bastante bueno Para lo que estamos hablando No sé Yo creo que Cuando vimos las declaraciones Del presidente No sé si era exactamente De la unión de peñas Del Atlético En el equipo Cuando hablaba de infidelidad Y de traición Yo creo que este es un sentimiento Que impregnó A un sector importante De la afición cochonera En el primer año Aquel capítulo Mano de la decisión Que hirió Los sentimientos De la afición cochonera Y de la hinchada azulgrana Y en el segundo año Una salida Que pide él Por dos veces Lo intentó Por lo menos Por dos veces Bueno yo también puedo comprender Que a falta de que los goles Lo reparen Pues ese sector De la afición cochonera Sienta Esta sensación De infidelidad Y de traición Eso ha dicho Pablo también Que entiende los pitos Pero que en su opinión A partir de ahora Se acabó Una voz autorizada Del Atlético Vamos a ver Que pasa a partir de ahora Chavales La una de la mañana Que tengo que hablar De la victoria del Betis Del empate de la Real Y vienen Ponsetti Y Pedro Martínez de la Rosa Para hablar del documental De Schumacher Que lo voy a ver Este fin de semana Que tiene muy buena pinta Abrazos a todos Hasta luego Hasta mañana Chao Sed buenos Adiós Matallanas Adiós Torrejón Adiós Marcos Sique Jordi Hasta mañana a los 5 Tiempo para repasar Hay un momento No sé si puedo decir Que es clave Que es una parada de Bravo Que podía haber sido el tercero Y a partir de ahí El Betis reacciona Se producen dos goles De forma muy seguida El de Miranda Y de Juanmi Se llega al descanso Arranca fuerte el Betis Y total Que al final Han podido entre Borja Iglesias Y otra vez Juanmi Rematar un partido Que todavía tenía El sustito del tercero De los escoceses Pero bueno Tres puntos Y arranca la fase De grupos con victoria Con Joaquín titular Que ya dijo ayer En la rueda de prensa Supongo que si salgo Con Pellegrini Sería titular Pues ha jugado titular Se pone ahí a hablar Lo saca de titular Ha estado influyente Mal como el resto del equipo En el tramo En el que el equipo No iba de ninguna de las maneras Pero bueno En definitiva Al final Sin ser un partido brillante El Betis ha tenido La capacidad De superar a los escoceses Ya veremos Como va la cosa Y también un triunfo Del Bayern-Reverkusen Así que en principio Se perfilan como Los dos candidatos A ser primero y segundo De este grupo Hasta mañana Santi Un abrazo Hasta mañana Manu Y en Doven Ha jugado la Real Sociedad Que ha empatado a dos Con el PSV La que ha tenido Yer Zabal En el último Segundo de partido Solo delante el portero Roberto Rabajo Hola Hola que tal Manu Muy buenas Pues si Ha perdonado En la recta final La Real Sociedad En las botas De Miquel y Arzabal Lo que podía haber sido Una victoria Que yo creo sinceramente Que no hubiera sido Justa del todo El resumen puede ser Que la Real Que la Real remontó Sobrevivió Y al final Acabó perdonando Porque es verdad Que empezó perdiendo Gol de Mario Goche Se activó La Real Que empezó mal El partido Con goles De Januzay Y de Alexander Isaac Llegó con victoria Al descanso Con un 1-2 Muy esperanzador Pero en la segunda parte Sobre todo Mario Goche Y el PSV Le abrumaron completamente Dominaron completamente El partido La Real Tuvo un ejercicio De supervivencia Para aunque sea Llegar al tramo final Con un empate Que era muy valioso Y ahí sí Última jugada Error clamoroso De Bosqueagli Que le deja solo A Oyarzabal Con todo el campo Todo el tiempo Del mundo Para pensar Pero sin embargo Estuvo muy bien Que le sacó Una mano salvadora Que hace que la Real Se vuelva Eso sí De el Philippe Stadium Con un empate Muy valioso En este arranque De la Europa League Que deja eso sí La mala noticia De la lesión Otra vez En el tiempo De calentamiento De David Silva Bueno pues molestias En el soleo Ha dicho después del partido El técnico de la Real Le van a hacer Más pruebas médicas Cuando el equipo Regrese aquí a Donosti Que va a ser mañana Porque se va a ejercitar Por la mañana En Eindhoven Y ahí veremos Que es lo que tiene Pero no tiene buena pinta Lo de David Silva Y tampoco Lo de Robinho Normal Que se ha retirado Con una sobrecarga En la segunda parte Así que la Real Se vuelve con un empate Muy valioso de Eindhoven Pero con dos lesiones De dos futbolistas Muy importantes En el esquema De Immanuel Alguacil Pues nada A ver qué pasa Con David Silva Y con el central de Norman Hasta mañana Roberto Un abrazo Un abrazo grande Maduro Antes de ir con Ponsetti Y con Pedro de la Rosa Que ya están por ahí Para hablarnos Del documental De Michael Schumacher Nos citábamos En la portada De este larguero Con Radamel Falcao Que ha sido el protagonista Del día En esa presentación En Vallecas Donde la gente Le ha coreado Pero nos anticipaba Palacio Y nos decía Luego os pondré Y os contaré Todo lo que ha pasado Con el presidente Martín Presa Que no ha sido Lo más bonito De la presentación No, porque tenía Tenía que ser Y van con banderas Y van con banderas Han vuelto Y claro Se han encontrado Este auténtico panorama Hay algo que les quiero contar Bueno Un segundo Un segundo Quiero agradecerle Al presidente Raúl Por confiar en mí Y por traerme Pues si ahora Están tan de moda Los pitos Pues los primeros pitidos Que se ha llevado ya Radamel Falcao Sin jugar en el Rayo Vallecano Solo por apoyar A Raúl Martín Presa Han estado un rato largo Han estado un rato largo Pitando No había manera De que hablase Luego quería hablar Raúl Martín Presa Lo ha hecho Ha tardado mucho La cosa Pero lo ha hecho Pero es verdad Que la fractura social En el Rayo Vallecano Es tremenda Es irreparable Desde la llegada Prácticamente al club Del presidente Es verdad Que su política social Ha sido nula Que no haya bonos Para esta temporada Y que hoy se ha dado También otro circo En Vallecas Porque hoy se ponían A la venta Las entradas Para el partido Contra el Getafe Sábado a las 2 de la tarde Digamos que es el primer partido Y todavía No se había vendido Ninguna entrada A las 7 de la tarde Porque había habido Un error informático En el que no han podido Susanarlo Hasta en torno A las 9 de la noche De hecho Hasta hace una hora Había gente todavía En las taquillas Para sacar Sus entradas Y es que la situación En el club En Manu es gravísima Porque ha dimitido El director financiero Del club Ha dimitido El jefe de taquillas Que también por eso Obviamente Estaba ocurriendo estas cosas Y cuando hablas Con gente Que tiene encargos Importantes en el club Dice que no les extraña nada Y que puede haber Muchas más dimisiones Casi me parece un milagro Que en medio de todo esto Hayan convencido a Radamel Falcao Para venir Y que el rayo siga en primera Y que el rayo esté ahí Nos alegramos al menos De que Falcao Vuelva al fútbol español 8 años después Y a ver cómo Lo pueden disfrutar Y hasta dónde El aficionado del rayo vallecano Hasta luego Un abrazo 1 y 8 Ahora sí Tiempo para la Fórmula 1 Bueno Para ese pedazo documental De Michael Schumacher Que nos cuenta ya Ponsetti Y Pedro Martínez de la Rosa Bueno Dejamos el fútbol Y hablamos de Fórmula 1 Ayer Nos lo contaba Ponsetti anoche Se estrenó el documental De Michael Schumacher En Netflix Casi dos horas De documental Sobre la vida Del siete veces campeón del mundo Hablan compañeros Rivales Familiares Bueno Un montón de gente Recorriendo La carrera brillantísima Del piloto de Fórmula 1 Y también hablando De lo que pasó A raíz de ese grave accidente Que sufrió Mientras esquiaba En los Alpes franceses En 2013 Hablan poco Pero habla también su mujer Y comentan algo De qué pasó A partir de entonces Pero sobre todo Repasando su carrera De gran piloto Y para eso Qué mejor que hablar Con Ponsetti Que ya lo ha visto Nos lo decía anoche ¿Estás por ahí? José Antonio Ponsetti Hola Sí ¿Cómo estás? Feliz madrugada Feliz madrugada Querido bro Pues muy bien Deseando que me cuentes cosas Porque lo voy a ver Este fin de semana Me apetece mucho verlo Me dijiste que tenía buena pinta Me ha dicho Héctor González De esta tarde Que hay que verlo Y tiene muy buena pinta Pero queríamos hablar contigo Y con Pedro Martínez de la Rosa Que está por ahí también Hola Pedro Muy buenas noches Manu ¿Cómo estás hombre? Me alegro de irte Ahí vamos Si está el profesor Yo casi me doy un paso al lado Gracias tío Haré comentarios puntuales ¿Tú ya lo has visto también Pedro? Sí, sí La verdad es que sí ¿Y qué tal? ¿Qué conclusión sacas? ¿Qué sensación te ha dejado? Bueno Es que claro Yo en cierta forma El documental a mí no me sorprende mucho En muchas facetas Porque al final Pues he tenido la suerte De poder convivir con él En muchas carreras Y conocerlo Y la verdad es que bueno Es que es un gran campeón Esa es la conclusión Creo que tenemos que llegar Todos Y que es uno de los grandes De la historia del deporte Ya rompiendo barreras De automovilismo O sea Del deporte en general En mayúsculas ¿Tenía mucha mala leche o no? Porque Compitiendo digo Que era uno de estos rivales Que no Mejor llevarte bien con él Aunque era difícil o no Tú que coincidiste en la pista con él Sí A ver Yo llegué con él Cuando él O sea yo llegué el año 99 La Fórmula 1 Cuando él ya era Dos veces campeón del mundo Entonces cuando yo llegué A la Fórmula 1 Me encuentro a una institución O sea que Michael Schumacher Todos queríamos ser Como Michael Schumacher Porque Cena ya no estaba Y pues Entonces Empiezas a conocerlo Empiezas a ver cómo es Empiezas a entender Cómo piensa Y claro Él era además De campeón del mundo Y el líder De los pilotos Era el Era el presidente De la asociación de pilotos Y ahí es donde tenemos Más relación con él Y interpretas un poco Su cabeza Cómo piensa Cómo razona Y te das cuenta Que es un Es un gran campeón Dentro y fuera de la pista Pero es alguien Con el que Discutir es muy difícil Porque Él no acepta Otro punto de vista O sea Muchas veces Con Michael Siempre Yo siempre me he discutido Pero bueno Que si estabas de acuerdo Bien Y si no estás de acuerdo De una discusión Pues lo siento Un abrazo ¿Sabes qué pasa? Que Saliéndome un poco Del conocimiento de Pedro Y yo tirándome Al Al docu Los primeros Enfrentamientos Con Cena Que están Enrodados Porque La Fórmula 1 En los 90 Los periodistas Estábamos Encima De los pilotos De todo Luego cambió Joder Las broncas con Cena Eran tremebundas Se llevaban muy mal Tenían muy Bueno No es que se llevasen mal Es que Me imagino que esto Es cuando metes dos leones En la misma manada Y claro Quieren mandar Entonces Es una situación Complicada Lo que pasa es que Ponce Él quedó muy tocado Luego con el accidente O sea Que tenía una gran rivalidad Pero luego Él queda muy tocado Con la muerte de Cena En el 94 Es más Es más Él Él Llega un momento En que reconoce Que tiene Muchas dudas De todo Porque empieza a pensar De que se puede matar En cada curva En cada recta En cada ¿No? Que puede tener un accidente Y que puede ser mortal En cada rincón ¿No? Entonces Tiene que hacer un esfuerzo Mental importante Que Eso En eso Pedro me puede ayudar Schumacher Una de las ventajas Que tiene Es que Es muy fuerte Mentalmente Como competidor Es un tío Que es capaz De estar a toque Es una bestia A ver Intento hablar En presente Porque Porque bueno Él sigue aquí Sigue luchando Y intentando recuperarse Y es una de las cosas Que bueno Que en el documental Parece como que También hablen en pasado Y yo creo que hay que Hablar en presente Y en futuro Y es un pedazo De piloto Es un monstruo Y es un tío Muy duro Oye Es comparable Es un tío Es un tío Que o sea Era competitivo Yo recuerdo Una fiesta Después del gran premio Valen Que yo quedé quinto Hice la vuelta rápida Yo estaba Era el tío más feliz del mundo Salimos a cenar Acabamos en una fiesta Y se nos ocurrió La formidable idea A mí Barriquelo Estaba también Habían Habían varios pilotos Vamos a coger a Michael Y tirarlo a la piscina ¿No? Y o sea Tuvimos que desistir Entre cinco Porque era O sea Se puso como una moto Y nos daba patadas Y no quería Y realmente ahí Dices Solo para tirarte a la piscina Pero es que para él Era una lucha Era ceder Entre contrincantes O sea Él todavía estaba pensando Que estaba en la pista Estábamos luchando En una frenada Y ahí pues Es un tío Era competitivo Hasta para esto Para no dejarse ganar Y tirarse a la piscina Y bueno Y al final Pues no puedes hacer Más que admirarlo Y Oye Es comparable Pedro Es comparable De los grandes O sea Hamilton ¿Dónde estaría con Schumacher? Senna ¿Dónde lo pones con Schumacher? No sé Prost Yo he llegado a la conclusión De que comparar Épocas Es tan difícil E imposible Y todo el mundo Además se enfada Y no Porque Francio Porque Senna Porque Prost Al final Yo he llegado a la conclusión Que la mejor manera de medir La única Es por títulos Porque al final Eso Los títulos son irreputables Oye Michael ha ganado 7 Y Hamilton 7 Pues son los más grandes De la historia Porque son los que han ganado 7 Cuando uno gane 8 Será el más grande En estos momentos Parece que puede ser Hamilton Pero Pero lo que Michael tenía Una cosa Que yo creo que Revoluciona un poco A todos los pilotos Es que cuando Michael Llega a la Fórmula 1 Lo que hizo él Es Él iba a los equipos De Fórmula 1 O sea Con su preparador físico Con su fisioterapeuta Con su directora De comunicación O sea Digamos que Él Tiene a su equipo De gente Con la que trabaja Y luego cuando se va De Benetton A Ferrari Se lleva a los técnicos De Benetton También con él A Rob Brown A todos estos Y eso es lo que Los pilotos De mi época Y los de ahora Cuando van a un equipo Normalmente les dicen Mira vas a trabajar Con este preparador físico Con este fisio Con este Pero Michael Fue el primero En tenerlos Y los conservó Toda su carrera deportiva Se hablaba del poder Que tenía Exactamente Poder Fidelidad Y saber detectar talento Y conservarlo Que también esto es muy importante Pero bueno Por eso revolucionó Mucho la manera En la que los pilotos Trabajaban De una manera Más individualista Porque al final Te rodeas tú De tu gente Para ganar No del equipo Que te proporciona esta gente Oye Es verdad que le deja El documental Fíjate Hace poco Hace unos meses Se estrenó también De Last Dance Donde se abre La figura de Michael Jordan Que tampoco sale Muy bien parado Se ven todas sus virtudes Pero también se ven sus defectos Y me parece bien Que se muestren En este de Schumacher También queda el piloto alemán Como un tío antipático No solo con los pilotos Lo que comentáis De la rivalidad Pedro y Ponce Sino que era Antipático con la prensa Y también tramposillo En algunas ocasiones Mira Es muy curioso Porque Tengo noticias De que ha costado muchísimo Rodar este documental Te puedes imaginar Cuando ves el documental La cantidad de gente Que han sido capaces De reunir Pues Lo más potente De la Fórmula 1 De muchos tiempos ¿No? Claro Cuentan la otra Las otras movidas Las movidas Que tuvo con Villeneuve Lo que le pasa con Gil Lo que le pasa con Villeneuve Con Gil Efectivamente En una le sancionan En otra no Todo eso sale Y entonces también sale Su mujer lo justifica Diciendo que él Es un tío muy tímido Y que claro De pronto El éxito Le aplasta ¿No? Porque él quería seguir Viviendo como vivía Hay que recordar Que su familia Es muy humilde Que tiene que trabajar Muy duro Para que él Su hermano Sigan adelante En la vida O sea Que sus padres Vienen de una formación De sacrificio De trabajo continuado ¿No? Pero claro A él esto le supera Y eso le convierte En la distancia corta A un tío Con un muro Tremebundo Delante Muro que abre De par en par En el momento Que él Pilla ese punto De confianza Me imagino Que Pedro No sé Si consiguió A que Michael Consiguió conocer Porque no sé Muy bien Michael Si se dejaba Conocer mucho Claro Si se abría Bueno A ver Yo creo que Todos estos documentales Son demasiado Y yo no hablo De Michael Pero en general Yo soy bastante crítico Con ellos Porque al final Siempre dan Una versión Muy optimista Muy bonita Del lado de la moneda Tanto del deporte Como del personaje Yo creo que El deporte Es mucho más crudo La competitividad Te hace muy cruel También A nivel deportista Y esa faceta Se tiene muy de lado Y entonces Pequeñas pinceladas Que se pueden dar Y tal Ya parece como Que estás dejando mal Al personaje No al deportista Yo creo que Para llegar hasta ahí arriba Uno Ha de saber Luchar en el barro Y ha de ser un perro También Pero lo digo En el buen sentido Si no se te comen Y hay otros Que son más fieros Que tú Entonces Cuando uno es un monstruo Y estamos hablando En mayúsculas De los mejores De la historia De cualquier especialidad Estos documentales Son muy bonitos Son muy Son muy emotivos Pero El personaje En sí Todavía A mí me falta un poco De esa rudeza O de esa Un poco más Que tienen que exhibir Pero bueno Me ha encantado también Por eso Por eso yo decía Cuando hablamos en su día Del The Last Dance A mí me gustó Que Michael Jordan Que dio el visto bueno Para que se rodara ese documental Aceptase Que en algunos pasajes Del documental Él no sale bien parado Y eso yo creo que es bueno Porque no se trata De hacer un homenaje Donde todo es bonito Maravilloso Qué buena persona Pues lo que dice Pedro En una competición De este nivel Al máximo nivel Pues hay luces Si hay sombras En la carrera De todo el mundo Oye Y luego En lo personal Dice la mujer Corina Sobre su estado de salud Dice Echo de menos a Michael Todos los días Y no soy la única Que lo echa de menos Los niños La familia Su padre Todos los que le rodean Y dice Una cosa interesante Todos echamos de menos a Michael Aunque sigue aquí Ya no es el mismo Pero está aquí Eso nos da fuerza Y hay una frase que me gusta Dice Él cuando competía Nos protegía a todos De la fama De la prensa Y ahora nosotros Le protegemos a él Piensa una cosa Hace unas semanas Pedro Te acordarás En unas declaraciones De su hijo Vino a comentar No hablo textualmente Pero la frase venía a decir Que le sabía mal No tener ahora La oportunidad De poder explicar O de preguntarle A su padre ¿No? Por las cosas Que estaba haciendo Y tal Entonces Claramente Michael Está Y claramente Bueno Pues debe tener Algún tipo De impedimento Que obviamente Después del accidente Le ha dejado No cercano A su familia Ni al resto De los mortales ¿No? Entonces Me imagino Que esas limitaciones Que deben ser brutales Obviamente Hace que la familia Ya ha reaccionado así Durante el documental Bueno Pues de eso se habla También en ese docu Que merece la pena ver Sobre todo Para repasar la carrera Del tío más grande Junto con Hamilton Como ha dicho Pedro Esto se mide por títulos Fangio también Pero el que ha logrado Siete mundiales Se llama Lewis Hamilton Que sigue corriendo Y Michael Schumacher Que los ganó En su momento Por cierto El hijo que tal ¿Le ves con condiciones Para en el futuro Dar guerra O como lo ves Pedro? Hombre Ha ganado Casi todas las categorías Inferiores O sea Tiene pedigree Tiene palmarés Lo que pasa que Es que Michael Schumacher Cuando se subió En un Formula 1 Revolucionó la Formula 1 ¿No? La primera carrera Que hizo Clasifico Séptimo Con un coche Que estaba muy atrás Bueno Vamos Hay que darle una oportunidad Al chaval Y oye Tiene manos Y tanto Lo lleva en la sangre Pero claro Sí, sí Compararlo es lo peor Todo el mundo quiere saber Es el Michael Schumacher Pues oye Michael Schumacher Solo hay uno Totalmente Ya lo hemos disfrutado Solo hay uno Que es Michael Schumacher Veremos a ver Lo que hace su hijo Pues nada El documental Se llama Schumacher Sin más Así se titula El documental Que ha estrenado Netflix Y se lo estrenó ayer Y que me lo voy a zampar Este fin de semana Porque me apetece mucho verlo Este fin de no hay carrera Ponce El que viene ¿No? No Este fin de semana Pedro descansa Yo sigo en mi línea Y La semana que viene Este descansa Pedro Tú este también Y el pasado También Iba a decir yo también Pero iba a sonar raro Hazme caso Y la semana que viene Hay carrera En Rusia ¿No? El de Rusia Y yo también Exactamente Eso es ¿Cuánto le saca? 5 puntos Verstappen No lo digo de memoria 5 a Hamilton 5 puntos Qué bonito Nos quedan carreras por delante Tenemos un Mundial bestial Que vamos a disfrutar En Dazón F1 Aprovecho para lanzar Esa cuña ahí Sí señor Lánzala ¿Dónde es? ¿Que no ha quedado claro? ¿Dónde has dicho? Y Ponseti Porque Ponseti No va a estar Ni todo el Mundial Ni estuvo el pasado Ni el anterior Bueno yo comunico Pero aporto mis cosas Claro que sí Claro que sí Aporta su granito arena Siempre Mi granito Sobre todo el granito Un abrazo a los dos Y descansado del fin de semana Que el que viene Tenemos carrera de nuevo Así que ahora Mira te tomo la palabra Voy a descansar Un abrazo Ponce Otro para ti Pedro Adiós Hasta luego Hasta luego a los dos Alvaro Benito Después de Michael Schumacher Que nos queda por ahí Nos queda Por ejemplo Saber ese deporte de moda El fútbol sala Tenemos el Mundial Que arrancó el otro día Y tenemos a Toni López Que es nuestro Uno de nuestros grandes expertos De fútbol sala En la cadena SER Entre los cinco mejores No, no Que no se te ha escuchado No se vaya Javi Entre los cinco mejores Yo creo Sí O entre los diez Entre los cinco Que más sabe de fútbol sala Está De la cadena SER Pero por poco de hecho Toni López Yo diría entre los mil primeros Mañana juega la selección española A las cinco Segunda jornada En la primera ganamos Ya lo contamos en el larguero Mañana contra Japón A las cinco Si ganamos estamos en octavos Si ganamos y no ganan gola Estamos como primeros del grupo Así que a esperar un poco Pero bueno Sobre todo certificar esa clasificación A octavos El objetivo es pasar Y pasar como primeros Y obviamente a largo plazo Ser campeones del mundo Ha hablado con la SER El debutante Sergio González Yo creo que nosotros Estamos convencidos De que podemos De que estamos totalmente capacitados Tenemos un grupo muy fuerte Y muy unido Y eso es La base de todo Y sabemos que somos Una de las favoritas Que hay muchas selecciones fuertes Pero que nosotros Somos una de ellas Y con eso Tenemos que convivir La presión del favorito También es Es una cosa buena Significa que Hacemos bien las cosas Entonces pues bueno Por supuesto que vamos a por ello Tenemos dos escarapelas Ojalá que llegue la tercera No me ha quedado clara Una cosa Toni Y estaba yo Paraguay claro Si ganamos el otro día Paraguay Estoy con Viendan Con Tailandia Yo pensé que era entre Viendan Y Tailandia Viendan hoy Aunque ha ganado Pero le han robado El VAR no funciona tampoco En el fútbol sala Váyanos Hay tres goles ya Que son goles Pero como no hay Ojo de halcón ¿Juega bien Viendan Al fútbol sala? Sí porque hay muchos españoles Que han ido en los últimos años Allí a cuidar canteras Y a hacer crecer El fútbol sala De Viendan Y por ejemplo También en Japón El seleccionador de Japón Es español Bruno García Tenemos ahí mano En Asi Amplios conocimientos De Toni López Con el fútbol sala Como siempre Brindándonos Y regando de fútbol sala Esta sintonía Adiós Saludos cordiales Está por aquí el niño del golf Héctor González Hola Hola Álvaro Hola a todos Resulta que La próxima semana Se celebra la Ryder Cup Esa gran competición Bianual De la que siempre estamos pendientes Y más cuando tenemos a John Ram Que es el deportista español Del momento ¿Es el único jugador de golf Que está jugando la semana previa? Eso es De los 24 El único Es una decisión sorprendente Yo creo que más por un tema físico Por un nivel mental Que quiere estar concentrado Antes de liderar a Europa La semana que viene En Wisconsin Bueno eso será otra película Está jugando Se ha hecho test de COVID Antes de El tercer positivo Te imaginas En cuatro meses Esperemos que no Bueno Está jugando El Fortinet Championship Lo hace además Después de superar Unos problemas estomacales En las últimas horas Y eso se ha notado Hoy en el campo Ha firmado el par Posición 90 Tiene que hacerlo muy bien Mañana para superar el corte Y estar en perfectas condiciones La semana que viene En Wisconsin Junto a Sergio García Son los dos españoles Del equipo europeo Por cierto Me encanta la Ryder Me encanta Hoy hemos sabido Que Sergio García Noticia de Toro González Sí No va a estar en la gira española Ni en Madrid Ni en Valderrama Se queda jugando En Estados Unidos La gran estrella Del cartel Tanto en Madrid Como en Valderrama Será John Ram El número uno del mundo El hombre de la cadena Ser que persigue a los golfistas Gracias Héctor La semana que viene La semana que viene Se da la circunstancia Manu De que se celebra Ryder Cup Que es Europa Contra Estados Unidos Efectivamente Y la Leiber Cup Unas carreritas En la pista de tenis Grande porte el tenis Está hecho un chaval El tío Manolo Un beso Tengo una estación Cada vez menos practicado Pero grande porte el tenis Sí señor Fíjate el Yusof En el seguimiento que tuvo Y por último Recuerdo que mañana 9 de la noche Efectivamente No te quepa ninguna duda Encontraremos el final Los protagonistas y demás Sabártel De las 11 medias Larguero con Yago de Vega Y mañana también 9 de la noche En segunda división Alcorcón Almería La prensa nos queda Javi Blanco La portada del diario As Nueva Era Camavinga Militao Vinicius Rodrigo y Valverde Son los pilares del futuro Madrid De los 25 jugadores De la plantilla 12 tienen 26 años O menos En mundo deportivo Ansu Solo Barça Cenó con su agente Jordi Méndez Y aceptó Adecuar su salario Para quedarse a triunfar En el club Y en el sport Fichajes inminentes Ansu Fati y Dembélé Se convertirán En dos refuerzos de lujo Para Koeman Que solo tiene dos delanteros Memphis y Luke de Jong Nos vamos Memphis y Depay ¿No? Memphis y Depay Tiene dos delanteros A este paso van a acabar así Me gusta que solo le llamen Memphis Total Es verdad Hay que respetarlo Por eso llevan la camiseta Memphis Son las portadas de los periódicos Ahora en la portada del Faro Chuleta Es lo que van a hablar ahora mismo Así que nada Y con el hambre que tengo Me con la chuleta La misma Supongo que hablarán de las chuletas Que no se cogen Y ahora mismo Chuleta en el Faro Con Maratón Mañana más larguero Con Yago de Vega La primera Sí, sí Yago de Vega La mañana Yo estoy mal Confirma Totalmente Yago de Vega Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video